Buenos días, estamos en vivo. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos, productores y productoras que nos acompañan esta mañana en el seminario sobre oportunidades de mercado en Europa y Asia para la región noreste de México, que comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Sean todos muy bienvenidos a este seminario. Reciban un cordial saludo de nuestro secretario, el doctor Víctor Villalobos Arámbula. Para comenzar, tengo un mensaje de parte de la ingeniería Lourdes Cruz Trinidad, quien es la coordinadora general de Asuntos Internacionales. Muy buenos días, secretarios de Agricultura y Desarrollo Agropecuario de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la región noreste de México. Señores y señores participantes, distinguidos todos, reciban un cordial saludo de nuestro secretario, quien se congratula de que estamos desarrollando estas actividades. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este quinto y último seminario de esta serie de capacitaciones que la Secretaría de Agricultura está brindando a las entidades federativas de México para dar a conocer las oportunidades de exportación en los mercados de Europa y Asia. La región noreste de México tiene una gran importancia, ya que en ella se encuentran los principales centros de producción, así como un gran desarrollo comercial, industrial y financiero del país, además de contar con cercanía con ciudades de gran importancia en Estados Unidos. Hoy en día, el 19% de los alimentos mexicanos se producen en esta región, la cual cuenta con 20 millones de habitantes. La región noreste cuenta con una importante producción de forrajes, ganado en pie y leche. Los estados que comprenden la región noreste concentran el 12.2% de la producción nacional de semilla calificada, principalmente de los cultivos de papa, soya, avena y trigo. Uno de los principales cultivos de esta región es la alfalfa verde. Este cultivo es el segundo en cuanto a volumen producido al año. Chihuahua es el principal productor a nivel nacional con una participación del 24%. Destacan también los estados de Durango y Zacatecas como principales proveedores de este forraje. En los últimos cinco años, las compras que ha realizado Estados Unidos del forraje mexicano muestran una tendencia creciente. El volumen exportado a la nación americana resultó superior en 12.724 toneladas. Otro de los principales cultivos de esta región es el maíz en grano, siendo el que más se siembra en el país y el de mayor importancia por su consumo. En 2022, su producción fue de 27 millones de toneladas y el estado de Chihuahua destaca entre los primeros 10 en volumen de producción de este importante cereal. No podemos dejar de mencionar a la nuez pecanera, destacando Chihuahua como el líder nacional, pero también Coahuila, Durango y Nuevo León se encuentran entre los principales productores de esta semilla, siendo México el quinto productor mundial de este fruto seco. Finalmente, mencionaré la importante producción de algodón hueso en esta región, destacando los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Durango como principales entidades productoras a nivel nacional de esta fibra natural, siendo México el undécimo productor mundial de algodón. Sin embargo, queridos amigos, existen importantes retos para incrementar la presencia de los productos agroalimentarios de México en los mercados europeo y asiático. Por esta razón, la Secretaría de Agricultura considera importante trabajar conjuntamente con los productores y exportadores mexicanos, compartiendo las oportunidades de exportación en los mercados europeos y asiáticos, además de la capacitación para mejorar su experiencia en nuevos mercados. Deseo que este seminario sea exitoso y expreso a ustedes que en la Secretaría de Agricultura tienen un importante aliado. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con un mensaje de la licenciada Emma Barra Morales. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días. Buenos días, señoras, señores productores. Sean todos bienvenidos a este seminario de exportaciones a los mercados europeos y asiáticos. Personalidades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agropecuario en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zamaulipas, Durango y Zacatecas. Así como sean bienvenidos nuestros representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en dichos estados. Agradezco la presencia de todos ustedes en este seminario que forma parte de una serie de estas capacitaciones que se están promoviendo por la Secretaría. México es una potencia productora y exportadora de alimentos en el mundo. Somos el séptimo exportador de alimentos a nivel global, el undécimo de la producción mundial de alimentos y en la producción mundial de cultivos agrícolas. Y en la producción mundial ganadera, así como el décimo séptimo de producción mundial pesquera y acuícola. En el 2022 se exportaron 50.133 millones de dólares en agroalimentos y se obtuvo un superávit de 5.806 millones de dólares. A partir del 2015 se ha tenido superávit en la balanza agroalimentaria. En el 2022 tuvimos una producción de 297.6 millones de toneladas entre el sector agrícola, pecuario y pesquero, con un 20.7 millones de hectáreas sembradas y 6.9 millones de personas laborando en el sector primario. El sector agroalimentario representó el 8.4 del Producto Interno Bruto Nacional en el 2022. Los principales productos de exportación agroalimentarios de México al mundo en el 2022 fueron la cerveza, las berries, el aguacate, el tequila y mezcal. Tomate, carne de bovino, chiles y pimientos, así como la carne de porcino, entre otros. Los principales destinos de exportación de nuestros productos agroalimentarios son nuestro vecino Estados Unidos, pero también Canadá, Japón y la Unión Europea en su conjunto, destacando de manera individual España, Países Bajos y Alemania. México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 50 países y 29 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y acceso con arancel de nación más favorecida a 164 miembros de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, aún existen importantes retos para incrementar la presencia de los productos agroalimentarios de México en los mercados, particularmente en Asia. En Europa y Asia existen mercados por incursionar, donde la presencia de los productos es mínima. Por ello, la Secretaría de Agricultura considera importante trabajar en conjunto con los productores y exportadores mexicanos, compartiendo las oportunidades de exportación en los mercados de Europa y Asia, capacitándolos para que estén mejor preparados en su experiencia de incursionar en nuevos mercados. En este sentido, deseo aprovechar esta oportunidad para reafirmar que es de vital importancia para nuestro país y para la Secretaría de Agricultura incrementar sustancialmente las exportaciones agroalimentarias de México a los mercados europeos y asiáticos. La Coordinación General de Operación Territorial, encabezada por el maestro Víctor Manuel Juárez Gutiérrez, y la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por la ingeniera Lourdes, diseñaron esta serie de seminarios para motivar a los productores y productoras a sumarse al proceso de exportación mediante el otorgamiento de herramientas de conocimiento para que estén lo suficientemente preparados para conquistar los principales mercados del mundo. Deseo que este seminario sea de mucho éxito y sepan que la Secretaría de Agricultura, junto con la Coordinación de Operación Territorial y la Coordinación de Asuntos Internacionales, tienen un importante aliado para que logren aprovechar estas oportunidades de estos mercados. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con las ponencias, pero les voy a explicar un poco cómo va a estar la dinámica. Vamos a tener una ponencia sobre las oportunidades de exportación a la Unión Europea. Posteriormente tendremos una ponencia sobre los requisitos de calidad, sanidad e inocuidad. Luego, una ponencia sobre fortalecimiento a las organizaciones productivas. Posteriormente sobre el tema de asociatividad y propiedad industrial. Y finalizaremos las ponencias con incursionar o abrir nuevos mercados en Asia. Al final de las ponencias habrá una sesión de preguntas y respuestas. Queridos amigos, les invitamos para que hagan sus preguntas aquí en el chat de la plataforma. Ahí pueden escribir sus preguntas y al finalizar las vamos a leer. Solamente ahorita que va a tener la palabra la maestra Adriana Herrera, quien va a ser nuestra primera ponente. Ella, por compromisos que tiene, va a terminar su ponencia. Se tendrá que retirar, pero por lo que les invito que si tienen alguna pregunta sobre el tema de oportunidades de exportación a la Unión Europea, por favor lo puedan realizar mientras ella está exponiendo o al finalizar inmediatamente para que ella pueda responder, ya que no le será posible quedarse a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, sin más ya preámbulos, vamos a comenzar. La primera ponencia está a cargo de la maestra Adriana Herrera Moreno. Ella fue designada como consejera agrícola para Europa por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en marzo de 2020. Participa en los comités de agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio, dando seguimiento a las discusiones sobre políticas y mercados agrícolas internacionales. Anteriormente, ocupó el cargo de Coordinadora General de Negociaciones Comerciales y Estudios Económicos en la Secretaría, donde participó en las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la modernización del acuerdo con la Unión Europea y otros acuerdos comerciales bilaterales y regionales. Ella es esencial en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de la Universidad Johns Hopkins y Estudios de Doctorado en Planeación Estratégica y Desarrollo por la Universidad Anáhuac en México. Muy bien, pues cedo la palabra a la maestra Algan Herrera para la ponencia Oportunidades de Exportación a la Unión Europea. Adelante. Muchísimas gracias, Alberto. No sé si me podrías ayudar compartiendo la presentación y no sé si la pueden mover. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, manera de introducción, pues mi ponencia va a versar básicamente para explicar cuáles son las principales tendencias en el mercado europeo, cuáles son nuestros principales productos de exportación, lo que tenemos en general que cumplir y cuáles son los retos principalmente para los productores mexicanos en este mercado. Entonces, la siguiente lámina, por favor. En primer lugar, pues es importante tener en cuenta el contexto del mercado europeo. Europa, pues representa como un grupo total alrededor de 450 millones de habitantes. Entonces, en su conjunto, pues es el principal mercado de consumidores para productos agropecuarios, porque integra a 27 países que comparten normas en común para los productos agrícolas. También es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México y por tanto, como mencionaba, pues es el principal importador a nivel mundial de alimentos, considerándolo en su conjunto en estos 27 países. También, pues tiene una gran, tiene alrededor de 91 millones de productores rurales. En general, son países que comparten un ingreso alto, la mayoría, con algunas diferencias, sobre todo en Europa del Este, pero en general, pues son productores o consumidores que están preocupados por el medio ambiente, por obtener productos frescos, de calidad y de inocuidad. En los últimos tiempos, pues obviamente también vieron reflejado la crisis del COVID, como se puede ver en la gráfica, hubo un descenso en la actividad económica de alrededor del 6%. Sin embargo, lograron recuperarse relativamente pronto, aunque es una economía menos dinámica que, por ejemplo, los países asiáticos, ¿no? Entonces, las tasas de crecimiento generalmente difieren entre los países, pero están alrededor de entre un 3 a un 1.5%. Obviamente, hay ahorita en la Unión Europea varios factores externos que afectan por la producción, la volatilidad de los precios, sobre todo de los productos de los principales commodities, y pues sin duda, como ustedes habrán escuchado, pues la guerra de Ucrania y Rusia es un factor que ha estado, pues en el debate de la agricultura europea por las implicaciones que tienen sobre la disponibilidad de los cereales, de básicamente cómo Ucrania, pues era el principal exportador de maíz hacia la Unión Europea. Entonces, toda esta complementariedad, pues Europa ha estado muy involucrado en los debates de la disponibilidad de granos, forrajes, hacia la Unión Europea y cómo afecta a sus mercados. Entonces, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las principales tendencias dentro del mercado europeo? Básicamente, a nivel global, pues es un mercado deficitario de alimentos. Hace tiempo utilizaban esquemas, por ejemplo, de exportación, de subsidios a la exportación, pero por cambios que han hecho en sus políticas agrícolas, pues básicamente ahorita son un mercado deficitario principalmente para frutas y hortalizas. Hay algunos países, sobre todo España, que producen, pero sin duda y por la estacionalidad de la producción de perecederos, pues no pueden satisfacer todo lo que requiere el mercado, ¿no? Entonces, pues es un mercado muy interesante para este tipo de alimentos. También, como les comentaba, pues el consumidor europeo y en general también los productores por el tipo de políticas que se están promoviendo, pues se les están exigiendo cada vez más que sea una producción sustentable, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social. Es decir, está vinculado con prácticas de responsabilidad social, con prácticas de huella de carbono, obviamente todo el uso que hace el fomento de la producción de orgánicos, etcétera, ¿no? Y vinculado con todo esto, están tratando también de promover la economía circular, es decir, que no solamente se tenga en cuenta la producción, sino también la evolución o la vinculación de todas las cadenas de valor, desde incluso un empaque sustentable, ¿no? Están tratando de promover regulaciones para el desecho de los empaques, que sean amigables con el medio ambiente, eliminación o reducción al máximo nivel de la utilización de plásticos. Entonces, es una consideración importante a la hora de la exportación hacia la Unión Europea. También es un mercado que trabaja mucho con certificaciones. Un poquito más adelante en la presentación diré cuáles son las principales certificaciones. También dentro de su política está la reducción de los pesticidas. Y todas estas regulaciones, pues, implican, o lo que quieren lograr es una traceabilidad desde la parcela del productor hasta el consumidor final, ¿no? Y están tratando de promover regulaciones que llevan implícita esta traceabilidad. Entonces, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son? Pues, al mismo tiempo, hay oportunidades y nichos de que los productores que realmente atienden a estos mercados, pues, también tienen acceso a precios, pues, que reconocen la calidad y que valoran precisamente el cuidado de todo, de la producción y métodos hacia la sustentabilidad y la producción orgánica, ¿no? Entonces, las principales tendencias, pues, es obviamente hacia todos los productos, digamos, orgánicos, libres de gluten, lo que le llaman los superalimentos, que son productos reconocidos por su alto contenido de proteínas. También los productos congelados, pero básicamente frutas, hortalizas, que básicamente es la única transformación para facilitar su manejo y su preservación. Los deshidratados, los alimentos listos para comer. Y, obviamente, una tendencia muy marcada de todos los, lo que le llaman la alimentación basada en vegetales, ¿no? En plant-based products. Incluso, por ejemplo, pues, están desarrollando alternativas para el consumo de cárnicos. Entonces, haciendo investigación para que este tipo de productos, pues, cómo pueden utilizarlos de mejor forma o, este, presentaciones, sabores, etcétera, que puedan sustituir el consumo de productos cárnicos. Incluso hay también, sobre todo de los países que tienen producción ganadera, pues, un debate fuerte sobre la huella de carbono de las actividades ganaderas. Y, en general, pues, sí se percibe un estímulo a reducir este tipo de actividades y favorecer, pues, como les digo, una alimentación más balanceada. La siguiente lámina, por favor. En general, el proceso de exportación a la Unión Europea, pues, requiere, al igual que cualquier proceso de exportación, cumplir con requisitos mínimos que, este, más adelante también en alguna de las presentaciones darán un mayor detalle de estas, de estas certificaciones o requisitos. Pero, de manera general, pues, obviamente se requiere reconocer lo que es el certificado de origen, sobre todo porque entre México y la Unión Europea hay un tratado de libre comercio que reconoce y otorga aranceles preferenciales a los productos provenientes de México. Entonces, este certificado, pues, lo que reconoce es precisamente diferenciar que se están exportando frutas o productos originarios de México. Como les decía, pues, también el empaque es importante. Es necesario tener un diálogo muy estrecho con el importador y las cadenas o el segmento de mercado hacia el cual está dirigido nuestro producto porque es diferente si va hacia el consumidor final o si va, por ejemplo, para consolidación hacia otros mercados. Puede ser a restaurantes, puede ser incluso, por ejemplo, en Países Bajos, pues, se está dando mucho la consolidación y en bodegas que ellos reciben los productos y ellos van despachando. Incluso hay una tendencia, por ejemplo, creciente hacia el consumidor que a través de las aplicaciones demanda menús y se le envían a domicilio, pues, las cantidades exactas de consumo para la preparación de alimentos, ¿no? Y entonces ellos consolidan, por ejemplo, si una familia requiere, por decir algo, tres pepinos, dos lechugas, etcétera, ellos incluso hacen como el empaque final y la consolidación para satisfacer este tipo de mercado. También, obviamente, pues, al ser productos agrícolas o alimentos, pues, todos los certificados fitosanitarios son muy importantes hacia la Unión Europea, estar certificado que provenga de zonas reconocidas como libres de plaga o con certificado sanitario de la autoridad de Senacica y que estén en el sistema de trases, que es el sistema con el que trabaja la Unión Europea. Obviamente, el pedimento aduanual y toda la parte de logística, dependiendo del producto, pues, cuál es la operación más eficiente, dependiendo de si es por barco, si es por avión, pues, obviamente, está vinculado también al valor del producto. Y, en general, para los productos agrícolas son, comparten aranceles, comparten requisitos sanitarios, pero en algunos casos, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, también hay ciertos requisitos específicos o tasas especiales dependiendo del país de origen. Entonces, pues, en general, estos son los aspectos que se deben de cuidar en la exportación hacia la Unión Europea. La siguiente lámina, por favor. Seguramente han escuchado de la política agrícola de la Unión Europea, se denomina la estrategia del campo a la mesa, que, como les comentaba, pues, es esta filosofía de tratar de cuidar la sustentabilidad de la producción, pues, desde el productor hasta el consumidor, ¿no? Y, básicamente, también está vinculado a una estrategia global de estos países que se le denomina el Pacto Verde y que busca reducir la huella ambiental y la huella climática, la reducción de los gases de efecto invernadero. Ellos buscan, pues, precisamente lograr que la producción sustentable sea, obviamente, los beneficios naturales de este tipo de producción, pero también crear una competitividad sustentada en esta estrategia, ¿no? Es decir, que los consumidores reconozcan este tipo de producción, que se reconozca también al ingreso del productor y precios justos para reconocer estas prácticas. Están buscando una reducción significativa en el uso de los plaguicidas y lo que se le denomina límites máximos de residuos. Es decir, para algunos productos, pues, están realizando una transición muy fuerte hacia reducir los límites máximos y, por lo tanto, pues, eso implica también tener muy en cuenta los límites, el cuidado de la producción que se realiza en las exportaciones hacia los países europeos. Ya les comentaba el fomento de la producción orgánica. En el caso de toda la producción animal, las disposiciones de bienestar animal, que también están recibiendo una fuerte atención en este mercado, lo que le denomina la debida diligencia, que básicamente está relacionada con la responsabilidad social de las empresas. Por ejemplo, como les decía, las huellas de carbono, que el pago a los productores, evitar en todo momento el trabajo infantil, cuestiones vinculadas con la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Una regulación que está llamando bastante la atención es relativamente nueva, se implementó apenas en junio del 2023, es el control a la deforestación, es decir, ellos van a limitar cada vez más que los productos que entran a la Unión Europea, asegurarse que provengan de zonas que no hayan sido deforestadas para lograr la producción y, por ende, la exportación de estos productos. Hablaré un poco más tarde de esta regulación en particular. Y, como les comentaba, pues, también la economía circular, cuidar, en general, pues, desde la energía, los desperdicios de alimentos, cuidar todos los empaques y la huella de toda la producción y a través de la cadena de valor de la producción agrícola. La siguiente lámina, por favor. Como les comentaba, está un reglamento que se llama productos libres de deforestación. Se implementó a partir de junio del 2023 y, básicamente, pues, se va a aplicar en una primera etapa para productos de exportación o productos de comercialización en la Unión Europea vinculados con la soya, el aceite de palma, café, cacao, madera, carne de bovino y caucho. Estos son los productos para los que, en una primera etapa, aplica esta regulación. Y, básicamente, pues, es que las exportaciones de estos productos y de sus productos derivados van a tener que estar libres de deforestación o provenir de una zona que no haya sido deforestada en relación con una fecha que es diciembre del 2020. Y, también, se comenta que no es posible la redeforestación o la siembra de especies nuevas, sino que se refiere a especies nativas. Es decir, no es factible que, por ejemplo, se haya reforestado esa zona si en una primera etapa ya había sido deforestada. Entonces, son cuestiones que aún no hay lineamientos claros para la aplicación de la regulación. Están discutiendo con los países su aplicación ya práctica, porque ahorita fue como la ley y se debe de regular o determinar el reglamento. Y, por lo tanto, pues, están en consultas para poder publicar este reglamento. Y, con todo gusto, pues, en su momento se los podemos hacer llegar para los productores que estén interesados en conocerla. Y, en general, pues, creemos que es una regulación, es de las primeras regulaciones que trata de ver la deforestación. Es un debate que se va a tener también en el seno de las discusiones de cambio climático. Entonces, pues, se prevé que cada vez más los principales mercados, pues, no solamente la Unión Europea, sino también Estados Unidos, Canadá y posiblemente a futuro también países asiáticos, pues, tengan esta tendencia de regular que la exportación provenga de zonas libres de deforestación. Entonces, México también ha sido vocal en cuanto a que, obviamente, apoyamos el cuidado de evitar la deforestación, pero también creemos que las reglas deben de ser claras y que se deben de tener en cuenta los esfuerzos de los países y las políticas de cada país para atender el tema de la deforestación. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Las certificaciones, como les comentaba, pues, es un tema importante para la Unión Europea porque, como ustedes, pues, sabrán o habrán escuchado, pues, al ser tantas regulaciones, la manera en como principalmente los supermercados o los importadores garantizan el cumplimiento de estas regulaciones es, pues, a través de certificaciones en primera instancia, ¿no? Entonces, dentro de las principales, pues, son vinculadas, obviamente, al cuidado del medio ambiente, de la sustentabilidad, como pueden ser la de Fairtrade o la de Rainforest, otra que se llama Naturland. La producción de orgánicos, que es un logo en específico, el logo este que ven ustedes en la pantalla, que es como una hoja verde. Entonces, todos los productos para, no es solamente que diga yo exporto orgánico, sino que existe toda una regulación de qué productos están aceptados para ser considerados como orgánicos, se tiene que conseguir la certificación, etcétera. Entonces, México y la Unión Europea, pues, también están trabajando para lograr homologar las regulaciones de orgánico en ambos, en ambas, para ambas partes. Otra importante certificación es Global Gap, que es básicamente vinculada con las buenas prácticas agrícolas y, pues, es una de las principales certificaciones utilizadas por los supermercados, ¿no? Entonces, muchas veces, anteriormente este tipo de certificaciones eran como un requisito adicional, pero, pues, cada vez más con las regulaciones ambientales, pues, se están convirtiendo realmente ya en requisitos para los productores que quieran exportar de facto, ¿no? Porque los importadores se lo solicitan para que puedan ellos comercializar su producción dentro de este mercado. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los principales productos que México y la Unión Europea comercializan? Dentro de nuestros principales productos de exportación y, obviamente, coinciden con los productos de exportación de México al mundo y los que somos competitivos, pues, se encuentran alimentos o bebidas como el tequila, la cerveza, el maíz, la miel, las frutillas, zarzamoras, frambuesas principalmente, en frutas puede ser el mango, el aguacate, el limón también es importante. Hay una tendencia creciente en el consumo de mezcal, es una bebida relativamente poco conocida que, pues, está siendo, teniendo un consumo creciente, aunque también hay tendencias en el mercado de bebidas espirituosas hacia cuidar los grados de alcohol, hacia un consumo responsable, etcétera. Entonces, pues, es una combinación de encontrar el nicho adecuado, ¿no? Otro producto también que se exporta es el jarabe de agave, el café, básicamente, ¿no? Oye, grasas, atún, aceites, pulpo, son dentro de nuestros principales productos de exportación. Y en 2022 se alcanzó un monto de 1,383 millones. A junio del 2023 hay aproximadamente exportaciones por 700 millones de euros. Entonces, prevé que, pues, este año las exportaciones puedan rebasar ese monto hacia finales de 2023. Luego, por el lado de, la siguiente lámina, por favor. Por el lado de las importaciones, pues, México básicamente importa o productos finales o productos que son utilizados como insumo dentro de las cadenas agrícolas de México. Dentro de los alimentos, pues, obviamente están toda la gama de productos y bebidas, como pueden ser, pues, las bebidas alcohólicas, vinos, quesos, también algo de cerveza, aceite de oliva, aceitunas. Uno de sus principales productos de exportación son las semillas de vegetales, la cebada, la malta, las papas. Hay algo de exportaciones de trigo, también exportaciones de cerdo, pero no de carne de cerdo en general, sino productos, pues, ya con un poco más de valor agregado, puede ser algo de lomo o de, el típico también jamón serrano, no es de los productos de exportación de la Unión Europea. Entonces, pues, básicamente en este sentido se considera que, pues, los productos no son competencia, realmente a 20 años del acuerdo, pues, se ha observado que hay oportunidades para los dos lados y que, como resultado, puede haber mejores oportunidades para incrementar este comercio. La siguiente lámina. Como les comentaba, pues, México y la Unión Europea tienen un acuerdo comercial desde el año 2000. Este acuerdo comercial en su momento, pues, era otro contexto. la Unión Europea tenía importantes subsidios a la exportación y ese esquema restringió que México diera acceso a productos que se beneficiaban de este tipo de subsidios. Entonces, básicamente se renegoció este acuerdo a partir de estos principios y esperamos que pueda entrar en vigor en el corto plazo. Ahorita están en el proceso de revisión legal, se tiene que pasar por todos los idiomas y realmente, pues, tiene que pasar varias instancias por el Parlamento Europeo, también en su caso tendría que ser aprobado por el Senado de México y al final, pues, de los sectores que más pueden beneficiarse, pues, encuentran los productos agrícolas, ¿no? Porque básicamente para México, pues, puede ser la oportunidad para reducir los aranceles en productos como por ejemplo miel, jugo de naranja, plátano, carne de cerdo, carne de res, otras frutas y hortalizas. También consideramos que fue una actualización de las disciplinas comerciales, principalmente el tema de crear un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias que facilite el diálogo entre las partes. También promover productos emblemáticos de México que cuenten con la denominación de origen como café de Veracruz, la vainilla de papantla, etcétera. Entonces, que puedan ser reconocidos en ambos mercados. Entonces, consideramos que es un acuerdo ambicioso y que puede traer beneficios para las dos partes. La siguiente lámina, por favor. Ya en particular, ¿cuáles son los productos de exportación de México donde vemos oportunidades? Algunos de ellos son la semilla de maíz, como ya les comentaba, pues con la situación en Ucrania, creemos que hay una oportunidad para México de poder, pues en ciertos nichos y ciertas presentaciones, pues se reconoce los maíces tradicionales o los maíces orgánicos principalmente. Digo, también en la zona noreste, pues la producción de chiles es bastante importante y es una de nuestros también principales productos de exportación. México, pues está entre los principales proveedores de este tipo de productos dentro de la Unión Europea y compite, pues de manera importante, al igual que en otros mercados, pues con países como por ejemplo China o Perú, pero aún así, pues se reconoce la calidad de los productos mexicanos y la tendencia de la comida mexicana, pues también, sobre todo, la comida mexicana no la comida rápida, sino pues ya aquella que lleva un proceso que transmite realmente la cultura y una mayor especialidad en el uso de los ingredientes de México. Entonces, buscan mucho los ingredientes nativos y no pues la sustitución solamente a través de las salsas. Otros productos obviamente importantes, pues es la nuez, también es el segundo proveedor después de Estados Unidos en la Unión Europea, entonces también es un importante nicho para ustedes como productores de este producto. La miel, por ejemplo, perdón, el limón, como les decía, las frambuesas, las salsamoras y sobre todo aquellas también que están congeladas, pues son un mercado importante para México. La siguiente lámina, por favor. Otros productos que también consideramos que pueden ser importantes es, por ejemplo, pues la miel, el café, como les comentaba, el mezcal o también medidas de denominación de origen como puede ser el sotol, por ejemplo, que aunque no es conocido, pues es parte también de la promoción de los productos mexicanos y transmitir cómo estas bebidas reflejan la cultura y cómo pueden ser utilizadas. Digo, transmitir, enseñar cómo puede ser bebida de manera responsable este tipo de productos, ¿no? También algunos bienes como pueden ser el amaranto, que son, como les comentaba, buscar alternativas para la producción basada, la alimentación basada en plantas, ¿no? Entonces, la harina de amaranto, productos innovadores que pues tratan de sustituir o encontrar nuevas formas de cocina. La siguiente lámina, por favor. en todo el segmento de frutas y básicamente pues el aguacate que pues es por todos conocido, el mango, la papaya, el plátano, también los jugos de naranja o los jugos tropicales que tienen un importante nicho aquí en la Unión Europea y México tiene preferencias y muchas veces pues no se aprovechan del todo las cuotas que actualmente ya existen para exportar al mercado europeo. La siguiente lámina, por favor. También productos, por ejemplo, como la cebolla o los espárragos, el garbanzo, los aceites, como les comentaba, el aceite de cártamo, el aceite de ajonjolí pues han tenido importante crecimiento en las exportaciones, incluso en cártamo y ajonjolí. México es dentro de los principales proveedores a este mercado, ¿no? Entonces, pues hay nichos importantes que se pueden explorar para conocer el mercado europeo y también lo que es importante es que es un mercado que requiere constancia y que requiere compromiso, ¿no? Muchas veces no es que podamos encontrar la exportación para una producción excedentaria por alguna cosecha que hubo, sino que realmente también los importadores europeos buscan constancia y crear una relación de negocios de largo plazo con los productores mexicanos. La siguiente lámina, por favor. Algunos recursos que yo creo que son útiles para los productores, para las personas que estén interesadas en conocer más sobre el mercado europeo es esta, por ejemplo, herramienta que se llama Access to Markets. Básicamente es un resumen de todas las regulaciones que deben de cumplir ahora sí producto por producto, es decir, si uno incluye la tarifa o el número de la fracción, es posible conocer pues a nivel general cuáles son los requisitos, cuáles son las regulaciones europeas que se le aplican, cuáles son los números de exportación, importación, proveedores con los cuales se compite, los aranceles, entonces es una información muy útil para conocer y poder evaluar cuáles son los requisitos que se requieren para exportar a la Unión Europea. Otro sistema que también es relativamente reciente, es una propuesta de colaboración que hizo la Unión Europea precisamente para promover hacia los exportadores toda la información es esta de AgriInfo, en donde ustedes incluso se pueden suscribir de manera mensual y va actualizando sobre algunos cambios en las regulaciones europeas, entonces es interesante también explorarlo y tienen algunos estudios o información específica de las exportaciones y regulaciones hacia la Unión Europea. Obviamente también la importancia de participar en algunas ferias comerciales y sobre todo aquellas dirigidas al nicho de mercado de los cuales estén interesados hay ferias importantes para productos orgánicos, para producción ya de alimentos más procesados, para frutas, para hortalizas, etcétera. Entonces, buscar también pues qué feria, aquí les compartimos las principales ferias, Biofac, Logística, que son en Alemania, Nuga también es en Alemania, Food Attraction, que es en Madrid, y la feria de Cial, que es en Francia, son como las principales, pero lo importante pues es buscar la feria que también acomoda sus productos, sus necesidades y el segmento al cual están considerando exportar. Y finalmente las conclusiones. Como les comentaba, pues lo importante es ver a la Unión Europea como una opción importante de diversificación, muchas veces sobre todo en la zona norte pues nuestro principal o nuestro mercado natural es Estados Unidos, pero también hemos visto a veces que no es conveniente tener todo en un solo mercado porque ante un brote, ante algún cierre de mercado, algún factor externo, pues siempre es importante contar con alternativas para nuestro comercio, nuestras exportaciones, ¿no? Entonces yo los invito a explorar la Unión Europea también como una alternativa de manejo de riesgo, como una alternativa de diversificación de su empresa, de su negocio. Ser un proveedor confiable, como les decía, pues es importante que si se deciden a participar en este mercado tengan una relación constante, crear confianza y convertirse en un proveedor confiable, desde el punto de vista de México. El compromiso con la sustentabilidad, tanto ambiental como social, pues se está volviendo también un requisito casi al mismo nivel que los requisitos sanitarios y los requisitos comerciales. La variedad de productos en la presentación, etcétera, la innovación, productos que que pues llamen la atención. También es importante la información que se otorgue. Ya ahorita pues hay mucho, obviamente, pues el código QR donde muchas veces los productores quieren conocer la historia del producto, de qué región viene, cómo se produce, si hay alguna historia, no sé, por ejemplo, en el caso del café, poblaciones en específico que promuevan este producto, tradiciones detrás de ese producto que se pueden utilizar incluso como un aspecto importante de promover la calidad y la diferenciación de nuestros productos mexicanos, ¿no? Entonces, tener pues una página de internet relativamente que se esté actualizando, que sea novedosa, donde puedan los potenciales importadores conocer de su producto, ver dónde está, qué lo diferencia de otras empresas y hacer una propuesta interesante, no sé, en redes sociales, etcétera, de compromiso con este mercado, ¿no? Entonces, serían las principales recomendaciones. Entonces, me pongo a su disposición para cualquier pregunta, creo que hay algunas en el chat, y bueno, para más o menos verlas. ¿Alguna oportunidad? A ver, aquí las estoy revisando, ¿alguna oportunidad para la cerveza artesanal mexicana? Yo creo que sí, como les comentaba, la cocina mexicana está teniendo auge, entonces, muchas veces lo hacen como una estrategia también de la experiencia mexicana, ¿no? Es decir, no es lo mismo compartir, no sé, un guacamole, mole, etcétera, con una cerveza alemana o una cerveza, en este caso, belga, pues muchos restaurantes mexicanos, sí hay algunas que han estado incursionando en el mercado europeo, hay incluso algunas que, por ejemplo, alguna que he visto que la mezclan, creo que incluso con mezcal, entonces, pues sería interesante con todo gusto ver alternativas, ¿no? Otra pregunta, se mencionan los porcentajes de exportación, entre ellos la exportación de cerveza industrial. Ok, pues buscamos para la cerveza artesanal, yo creo que no hay una diferenciación entre cerveza artesanal y cerveza industrial, es decir, yo creo entran bajo el mismo código, lo que hay es diferenciación en cuanto a la presentación que podría ser una estimación, es decir, cerveza que se envía, creo que es mayores de dos, no recuerdo si son más de dos litros, etcétera, pero creo que es la única diferenciación que se hace, pero no hay una diferenciación clara en las estadísticas entre cerveza artesanal o cerveza industrial, no, pero básicamente los requisitos pues tendrían que ser los mismos que para la cerveza industrial. La referencia es un modelo artesanal, hay oportunidades, le digo lo mismo, yo creo que sí hay oportunidades y sobre todo pues diferenciando porque el mercado de cerveza pues es muy competido en la Unión Europea en general pues son también de los principales productores, entonces lo importante es yo creo que hace diferente esa cerveza artesanal de otras cervezas, no, la presentación yo creo que sí se puede distribuir a quien esté interesado y además entiendo que el seminario se graba y se queda grabado en YouTube, no, para cualquiera que quiera revisar a mayor detalle la presentación para iniciar el proceso de exportar cualquier producto y conocer todo el proceso hay alguien quien haya dado la separacelosa que nos lleve de la mano para llegar a todo requisito establecido pues nosotros los podemos apoyar les digo en general sobre todo los requisitos de algún producto en específico en el mercado europeo pues con todo gusto los podemos apoyar en ver si es posible nuestra compañera que dará la presentación siguiente que es un importante pilar María Eugenia Jiménez pues la parte sanitaria es el el primer uno de los principales requisitos que muchas veces tenemos que como se llama es de lo primero que tenemos que checar si provienen de una zona libre etcétera entonces si por favor este como se llama nos contactan en la presentación al final está su correo y pues con todo gusto en lo que podamos apoyarlos si hay oportunidad para vinos de mesa yo creo que sí también al igual dependiendo de los nichos en general México tiene vinos de mesa de muy buena calidad pero el mercado europeo pues es un es un mercado altamente competitivo y el tema son los precios porque pues hay hay productos europeos que que están aquí no sé por decir algo alrededor de unos 6 7 euros aproximadamente entonces pues el transporte desde México etcétera a un a ese precio posiblemente pues no sea competitivo el este el precio que pueda pueda llegar el vino mexicano pero yo creo que para vinos de mesa igual que tengan una experiencia detrás que sean reconocidos por su calidad yo creo que también puede haber algunas oportunidades luego para pasar las presentaciones favor de poner su correo por este medio este con todo gusto aquí se los escribo luego favor de enviar la presentación si pueden tomar no tomamos nota de su correo y con todo gusto se la hacemos llegar de los correos que están aquí no entonces en general pues con todo gusto y ahorita ahorita les escribo mi correo y cualquier duda pues estoy a su disposición muchísimas gracias por tu excelente presentación sobre las oportunidades de exportación a la unión europea también agradecemos el interés de nuestros amigos productores que han estado mandando sus preguntas sus comentarios sobre las presentaciones todas las vamos a compartir ya tomamos nota de algunos correos que algunas direcciones que ya escribieron en el chat ya los tenemos nosotros para que al finalizar el seminario les hagamos llegar todas las presentaciones de nuestros ponentes y también nuestra consejera Adriana Herrera ya puso ahí su correo por si alguien desea contactarla de manera directa ella se encuentra en nuestra oficina de representación en Bruselas Bélgica y es la representante de la Secretaría de Agricultura para la Unión Europea les invitamos para que pues también tome nota de su correo para cualquier consulta que deseen realizar directamente con ella muy bien pues vamos a continuar con la siguiente ponencia que se titula requisitos de calidad sanidad e inocuidad y está a cargo de la maestra María Eugenia Jiménez Ceballos la maestra Jiménez inicia su carrera profesional con el grado académico de licenciatura como ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo posteriormente realizó la maestría en ciencias en entomología y acarología en el colegio de posgraduados y posteriormente ingresó a laborar al CENACICA en el año 2003 desde abril de 2019 se desempeña como directora de integración y análisis de inteligencia sanitaria en la dirección general de sanidad vegetal en dicha dependencia de CENACICA de 2014 a abril de 2019 se desempeñó funciones como subdirectora de regulación nacional de la dirección de regulación fitosanitaria adquirida la dirección de sanidad vegetal en CENACICA del 2005 al 2014 desempeñó funciones como jefa de departamento de supervisión técnica de la región TUR en el 2003 ingresó al CENACICA desempeñándose como profesional ejecutivo de servicios especializados en la dirección general de sanidad vegetal en la dirección del programa nacional contra moscas de la fruta y en 1999 ingresó al comité estatal de sanidad vegetal del estado de México como coordinador del trapeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta y aquí fue donde ella comenzó su trayectoria en el TENACICA muy bien pues estamos muy contentos de que nos acompañó la maestra María Eugenia Jiménez Ceballos a quien le cedo la palabra para su ponencia adelante gracias hola que tal a todos muy buenos días si me apoyas con la presentación Eberto buen día a todos claro que sí con mucho gusto bueno la cuestión fitosanitaria en las mercancías reguladas es de vital importancia toda vez que la condición o la regulación que aplique para cada una de estas nos va a permitir que el dar su cumplimiento nos permita que los productos ingresen de manera satisfactoria a otro destino es importante reiterar que los países son quienes establecen los requisitos fitosanitarios y nuestros productores son los que tienen que dar cabal cumplimiento con estos y una vez que se cumplen dar el trámite del certificado fitosanitario internacional en donde los oficiales fitosanitarios garantizan las condiciones fitosanitarias de las mercancías que amparan ese certificado fitosanitario la siguiente bueno este es importante conocer pues que es el servicio nacional de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria que es la dependencia que protege los recursos tanto agrícolas acuícolas pecuarios de las plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria es decir el senacica así como los países nos establecen requisitos para la exportación de las mercancías también se tienen que hacer las acciones necesarias para la importación de las mercancías y prevenir la introducción de plagas que no se encuentran en nuestro país ya el que tener una categoría fitosanitaria nos permite una mejor relación comercial con otros países también se regula y se promueve la aplicación y certificación en sistemas de reducción de riesgos de contaminación de alimentos y su calidad agroalimentaria para facilitar como lo comenté tanto el comercio nacional para la protección de zonas libres y de baja prevalencia e internacional de bienes de origen vegetal y animal también en el senacica se regula administra y fomenta las actividades de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria reduciendo los riesgos inherentes en materia agrícola pecuaria acuícola y pesquera en beneficio tanto de los productores los consumidores y la industria también es la misión del senacica es un senacica transformado moderno con un marco jurídico que procura la seguridad alimentaria y la facilitación del comercio con una plataforma técnico-científica consolidada que le da certeza de reconocimiento nacional e internacional nuestro país tanto en cuestiones vegetales y animales está libre de ciertas plagas por lo cual establece requisitos a algunos países para la introducción de su mercancía y también el estar libres de ciertas enfermedades y plagas pues nos permite facilitar el comercio internacional la siguiente bueno en cuanto al marco legal este hablamos principalmente pues de lo que es nuestra ley federal de sanidad vegetal la cual está alineada a las normas internacionales de protección fitosanitaria y a la normativa nacional también tenemos como referencia lo que son este la armonización para el establecimiento de requisitos a nivel internacional y hablamos de las normas internacionales de medidas fitosanitarias por nombrar algunas y de las más relevantes para el intercambio comercial la NIM 04 en donde se establecen los requisitos para el establecimiento de áreas libres de las plagas las de relevancia para la certificación de las mercancías hablamos de la NIM 7 que es el sistema de certificación fitosanitaria y la NIM 12 que en ellas se establece todo el proceso para los certificados fitosanitarios y para el establecimiento de los requisitos fitosanitarios hablamos de la norma internacional de medidas fitosanitarias la número 11 en donde nos establece cómo se va a realizar el análisis de riesgo de la plaga para el establecimiento de los requisitos también tenemos otras normas internacionales en donde se habla de los protocolos de diagnóstico de los tratamientos fitosanitarios una norma donde se habla de la categorización de los productos según su riesgo toda vez que este también va a ser muy importante si va a ser va a haber más nivel de riesgo y el establecimiento de los requisitos va a ser más estricto para una mercancía que va a ser para material propagativo que para un producto que va a ser para industria entonces de ahí es de que se hace esa categorización y se establece el nivel de riesgo y de ahí los requisitos fitosanitarios obviamente a nivel nacional hablamos de la ley federal y su reglamento en donde esta ley es de observancia nacional y se establecen varias regulaciones que deben de cumplirse tanto para organismos auxiliares en cuestiones de importaciones de aprobación y también en el reglamento interior de nuestro servicio nacional pues establece las funciones y responsabilidades de cada una de las direcciones generales del SENACIC la siguiente bueno porque es importante la fitosanidad de nuestros alimentos obviamente como lo comentaban en algunos en la mayoría de los países pues tenemos que importar algunas mercancías o algunos también tienen cuestiones comerciales como restaurantes de comida mexicana o planes de trabajo en donde a los países pues les es de relevancia importar nuestros productos entonces esto ha provocado una mayor exigencia en los estándares de calidad de ahí que la fitosanidad es una rama encargada de mantener a los cultivos libres de plagas pero para esto los productores tienen que realizar en sus unidades de producción las medidas de manejo fitosanitario de cada una de las plagas que tenemos reguladas que puede variar para los diferentes destinos y deben de dar cumplimiento y hacer toda toda la actividad en la fase del cultivo pues desde que se siembra hasta que tenemos la producción ya que hay algunas plagas y enfermedades que atacan en diferentes fases del cultivo como relevante las plagas y las enfermedades que afectan a las plagas afectan hasta un 40% de los cultivos alimentarios y hacen esto pues que se tengan pérdidas en la producción y las Naciones Unidas indican que se cuantifica en aproximadamente 220 mil millones de dólares anuales de ahí la importancia de realizar las acciones de medidas fitosanitarias en los productos tanto para la producción nacional e internacional es este es importante dar cumplimiento tanto a las normas nacionales como internacionales ya que esto da seguridad alimentaria a los consumidores nacionales y también a los países en donde estamos exportando la siguiente bueno como lo comentaba actualmente hay algunos productos que ya se tienen establecidos los requisitos fitosanitarios o bien un plan de trabajo o protocolo en el cual nos especifican cuáles son las medidas fitosanitarias que deben de realizar los productores en las unidades de producción así como cuál es la función de responsabilidad del SENA SICA y del país exportador y dar cabal cumplimiento sin embargo hay 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 ocasiones en las que los productos aún no tienen un acceso a de mercado entonces el la dirección general de sanidad vegetal a través del SENA SICA es la organización nacional de protección fitosanitaria quien es la encargada de gestionar la apertura de mercados internacionales de productos agrícolas de origen vegetal asimismo también es la responsable de asegurar que para la exportación de estas mercancías no sea una fuente de diseminación de plagas ¿cómo se realiza este proceso? los productores pues hacen la consulta de que si su producto puede ser exportado a algún país si se tienen establecidos los requisitos o algún plan de trabajo se le proporcionan a los interesados en exportar las mercancías esta información en caso de que no se tengan los requisitos establecidos tenemos que realizar una gestión ante la autoridad o organización nacional de protección fitosanitaria es decir nuestra contraparte en la cual le tenemos que decir pues que hay un interesado en exportar esa 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 mercancía y posteriormente se elabora un expediente en el cual este habla de lo del cultivo qué plagas son las que lo atacan cómo se mitiga o o se aplican las medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de la detección de estas en algún punto de destino toda esta información se hace llegar a los a la organización nacional de protección fitosanitaria del país que estamos interesados en exportar ellos realizan el análisis de riesgo de plagas y después todo con base en argumentos técnicos y científicos nos establecen la lista de plagas que de ellos son de su interés y nos establecen las medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de diseminación y de esta manera ofrecer el nivel adecuado de protección requerido para el país importador y de ahí iniciar con las exportaciones la siguiente bueno ya una vez establecidos los requisitos como les comenté pues ya los exportadores deben de dar cabal cumplimiento y estos requisitos que nos establecen puede ser a través de en un portal como lo tiene México un módulo de requisitos fitosanitarios o bien signar planes de trabajo o protocolos con los países exportadores para llevar este intercambio comercial y obviamente quienes están interesados en hacer envíos de las mercancías pues deben de dar cabal cumplimiento a cada uno de los requisitos fitosanitarios o planes de trabajo que tienen establecidos los países con los que vamos a exportar actualmente tenemos 27 planes de trabajo por 9 países principalmente con los Estados Unidos China Corea Japón Australia Nueva Zelanda en donde exportamos productos como berries limón persa para el caso de Estados Unidos hablamos de productos irradiados como son guayaba higo mangos cítricos pitaya pitajaya entre otros también hablamos de nuestro plan de trabajo de nuestro principal mercancía exportada a los Estados Unidos que es el aguacate también el mango es uno de los principales mercancías que se exportan a diferentes destinos así como también banano para China uva de mesa para Corea Australia y Nueva Zelanda y dentro de estos planes de trabajo el objetivo principal es garantizar los procesos de producción que se cumplan los requisitos de importación y obviamente el tener este intercambio comercial con diferentes países pues nos sirve de base para que con los que no tengamos algún intercambio comercial y se requiera hacer una apertura de mercado tenemos el antecedente pues del volumen que se exporta y por ejemplo por el caso de aguacate pues de que no hemos tenido ninguna detección de plagas en destino entonces todo eso nos ayuda a hacer las aperturas e intercambio comercial de nuestros productos vegetales la siguiente bueno para el cabal cumplimiento de estos requisitos obviamente los productores tienen que realizar las actividades en campo actualmente dentro de los coadyuvantes que tenemos como dirección general de sanidad vegetal hablamos de los profesionales fitosanitarios autorizados quienes son los responsables de indicarles a los productores las medidas fitosanitarias en campo que deben de realizarse y este una vez que se realizan pues los resultados que se obtengan y esto se plasma en documentos como las cartillas fitosanitarias o las tarjetas de manejo integrado de plagas en las cuales se especifica la condición fitosanitaria de la unidad de producción ya que por ejemplo para planes de trabajo como irradiación pues se concede y de exportación de mango a los Estados Unidos con tratamiento hidrotérmico los productores tienen que presentar su tarjeta de manejo integrado de plagas para el caso de aguacate pues el muestreo de los frutos actualmente los profesionales fitosanitarias autorizados se tienen en las materias de moscas de la fruta plagas reglamentadas del aguacatero plagas reglamentadas del algodonero y así como de las unidades de producción de material propagativo de los cítricos la siguiente toda esta información que este se obtiene posteriormente cuando vamos con las unidades de inspección en las cuales van a realizar la visita para emitir un dictamen de verificación ya sea para corroborar que el productor está cumpliendo con los requisitos fitosanitarios y emitir el certificado fitosanitario para la movilización nacional para el caso de productos que se movilizan internamente en el país o el dictamen de verificación de las mercancías reguladas para la exportación dentro de nuestros coadyuvantes tenemos lo que son las unidades de inspección las cuales tenemos cuatro materias en las que se aprueba que es la verificación y certificación de mercancías para la movilización nacional de los establecimientos de los tratamientos fitosanitarios y de mercancías reguladas para la exportación de ahí que con estos coadyuvantes nos auxiliamos para corroborar el cabal cumplimiento de un plan de trabajo o de los requisitos que nos tiene establecidos el país hay algunos requisitos que nos permiten exportar pero aplicando un tratamiento fitosanitario también para mitigar el riesgo de dispersión de las plagas una vez que se cuenta con ese dictamen de verificación los exportadores realizan el trámite de la emisión el personal oficial realiza la emisión del certificado fitosanitario internacional con el cual las mercancías que van a realizar la exportación se amparan con este documento tanto para el origen de la más bien la trazabilidad de la mercancía y en destino pues en caso de que se tenga alguna detección de alguna plaga pues obviamente nos los van a notificar y nosotros hacer las acciones necesarias para notificar estos incumplimientos en caso pues de que la mercancía no presente ningún este ningún problema fitosanitario en destino pues la mercancía va a pasar de manera inmediata a ingresar a ese país pero es importante ver todo este proceso que se realiza desde campo a través de nuestros profesionales fitosanitarios y después de la certificación de cada uno de los envíos a los países con los que tenemos un intercambio comercial también hablamos de lo que son los laboratorios de otros de nuestros coadyuvantes son los laboratorios de prueba quienes realicen los diagnósticos fitosanitarios para la emisión de los diagnósticos para determinar la ausencia o presencia de plagas y en caso de que se detecta alguna plaga pues indicar de cuál se trata y obviamente cuando se tienen detecciones de plagas a nivel nacional pues también esa parte de incumplimiento pues no se podrá exportar la mercancía entonces de ahí la relevancia de nuestros coadyuvantes a nivel nacional la siguiente bueno como lo comentaba este nuestro certificado fitosanitario internacional especificar que únicamente es para hacer constar el cumplimiento de estos requisitos fitosanitarios que nos tiene establecido el país destino es decir las disposiciones legales específicamente en materia de sanidad vegetal estos requisitos se cumplieron cabalmente los principales productos que se certifican en nuestro país a nivel nacional son el mango el aguacate el café el limón persa la papaya la uva de mesa el banano hortalizas chinas berries naranjas higo guayaba pitaya pitajaya toronja chile manzano y carambola son las principales mercancías en las cuales se emiten los certificados fitosanitarios internacionales actualmente México ya realiza la emisión de certificados fitosanitarios internacionales en las cuales la siguiente es un certificado electrónico que desde 2019 nuestro país tiene ya intercambio comercial a través de estos certificados electrónicos con países como Guatemala Colombia Perú Chile Estados Unidos y cada vez estamos y Perú y estamos trabajando para que en la Unión Europea también se aperture el intercambio de las mercancías sea a través del certificado electrónico de aquí es muy importante toda vez que una vez que se emite el proceso se realiza a través de la ventanilla única y una vez que se firma con la fiel del oficial toda la información llega de manera en tiempo real hacia nuestro socio comercial en el cual puede corroborar que ese envío de la mercancía pues cumple con todos los requisitos fitosanitarios y de parte de nuestro país pues es muy importante impulsar establecer el intercambio desde la certificación electrónica con otros países la siguiente bueno durante el 2022 para el caso de la unión europea los principales productos que se exportaron fueron esquejes de ornamentales café chile nuez aguacate mango berries garbanzo limón persa cebolla berenjena pimienta papaya ocra y calabaza cabocha bueno ya este comentarles pues cuáles son las oportunidades la siguiente que se tiene pues obviamente al ser una potencia exportadora a nivel mundial pues obviamente nos garantiza que al tener socios comerciales pues podemos aperturar nuevos mercados diversificar nuestras exportaciones lo cual se convierte de manera indirecta a la generación de empleos y divisas para nuestro país haciendo rentable la agricultura en los mercados internacionales además de que toda esta información nos sirve para aperturar nuevos mercados entre los entre mejor los productores tengan acciones de control desde las unidades de producción hasta la certificación de la mercancía pues obviamente nuestro país va a tener más socios comerciales y vamos a continuar siendo una potencia exportadora y es importante también que demos cumplimiento a los planes de trabajo que ya tenemos ya que se tienen ya exportaciones a diferentes destinos y es necesario también así como abrir nuevos mercados pues mantener los que ya tenemos dando cumplimiento a los requisitos fitosanitarios que nos tienen establecidos los países la siguiente por favor bueno dentro de las principales mercancías exportadas a Asia se encuentran el algodón el plátano ajoncolí limón el aguacate la canabaza cabocha el garbanzo la nuez los berries mango guademesa café toronja higo chía papaya pimienta melón sandía y yuca y aquí algo muy importante quien está interesado en realizar la exportación debe de consultarse a través de sus importadores los requisitos fitosanitarios que tiene establecido cada país ya que en función en el análisis de riesgo que ya realizaron y las plagas que se encuentren presentes y el nivel de riesgo de la mercancía exportar estos requisitos van a ir variando con base en el país de interés que deseamos exportar entonces de ahí es muy importante que para cada destino tengamos los requisitos ya que pueden ser diferentes para cada destino la siguiente bueno actualmente se encuentran en gestión 42 aperturas de mercado abrir por ejemplo más actualmente para algunos destinos solamente se puede exportar aguacate de Michoacán y tenemos algunas gestiones para exportar también de otros estados y también tenemos algunas gestiones con los Estados Unidos para los productos irradiados y estamos en espera de que nos den respuesta o nos requieran información técnico-científica para el establecimiento de los requisitos y que los productores pues tengan ya más diversificación de dónde poder exportar sus mercancías vegetales la siguiente bueno este también con Malasia tenemos gestiones de apertura de mercado este también para limón persa como es el caso de Australia mango para Corea y esperamos proveer de información a los países para que en un corto plazo se pueda exportar ya a esos destinos sin embargo también hay que considerar que cuando no hay requisitos y se realiza el proceso para la apertura de mercados no es un proceso corto toda vez que se tiene que elaborar el análisis de riesgo de plagas adicional con la priorización de las mercancías que ya se tienen en gestión hay países que dicen bueno una vez que concluye esta gestión procederé con la que sigue en caso de que requieras que cambie la priorización pues obviamente esto va a ir afectando al tiempo en el que se va a completar la apertura de mercado entonces si reiterar o recalcar que las gestiones de apertura de mercado son un proceso largo toda vez que se tiene que estar intercambiando información para el establecimiento de los requisitos fitosanitarios con base en el producto mercancía que se va a exportar y el destino final para el que se va a ocupar esa mercancía si va a ser para siembra material propagativo o bien va a ser un producto para consumo o industrialización el nivel de riesgo pues va a ir variando además de que todos los productos deben de dar cabal cumplimiento para su exportación a la regulación a nivel nacional que se tiene la siguiente la siguiente bueno pues eso es de mi parte todo estamos aquí a la orden auxiliando a la dirección general de sanidad vegetal tanto para la apertura de nuevos mercados así como para que se dé cabal cumplimiento a los requisitos que ya tenemos establecidos y a los protocolos que tenemos signados con diferentes países muchas gracias a todos por su atención buen día muchísimas gracias María Eugenia por tu excelente presentación es muy importante que se cumplan los requisitos fitosanitarios de cada país porque de nada sirve que tengamos el producto o que ya tengamos el importador si no se cumplen los requisitos que cada país establece para poder exportar productos agrícolas y pues excelente la presentación de María Eugenia sobre este tema te lo agradecemos mucho tu participación y también agradezco a los productores y productores que siguen escribiendo ahí en el chat sus preguntas ya de aquí en adelante esas preguntas se van a leer hasta el final en la sesión de preguntas y respuestas la cual está a cargo de la licenciada Emma Barra pero ya va a ser hasta el final así que vamos a dar paso a la siguiente ponencia gracias María Eugenia nuevamente y ahora tendremos al maestro Carlos Santa María Aldana con una presentación titulada fortalecimiento de las organizaciones productivas el maestro Carlos Santa María es licenciado en administración de empresas y finanzas por la universidad autónoma de Puebla él es maestro en comercio internacional por el instituto de estudios de posgrado en comercio internacional su experiencia laboral es la siguiente se ha desempeñado como director de organización rural en la secretaría de agricultura también se desempeñó como director regional centro sur en acerca participó en los programas PIMAF fungió como especialista en agronegocios e infraestructura comercial por parte del banco mundial ha contribuido con el banco interamericano de desarrollo en temas de capacitación en temas de empresas agropecuarias y actualmente se desempeña como director general de integración económica de la coordinación de desarrollo rural en la secretaría de agricultura estimado carlos pues deseo la palabra adelante gracias gracias eberto muy amable y gracias a todos por por su presencia voy a compartir en este momento la presentación creo que ahí se ve ¿verdad? muy bien se ve excelente bien el tema que vamos a atender en este momento es el de fortalecimiento de las organizaciones productivas principalmente relacionados con economía de escala de pequeños productores que son potenciales para exportación pero que no cuentan con los conocimientos ni tampoco están ligados a otros productores con mayor capacidad o con experiencia de exportación principalmente en el sur del país y en el centro del país son pequeños productores minifundistas que aunque siembran con calidad y que cumplen buenas prácticas agrícolas muchas veces el desconocimiento lleva a perder oportunidades de comercio e incluso de incluirse en las cadenas comerciales del comercio internacional nada más para retomar un poco la información como bien sabemos méxico cuenta con 14 tratados comerciales con 50 países es el séptimo exportador mundial de alimentos y exporta 193 destinos de exportación al contar con acuerdos comerciales y con tratados comerciales obviamente las cuestiones arancelarias son en beneficio de nuestro país y esto nos permite realizar comercio mucho más ágil y con mucho más beneficios también estamos situados en una posición privilegiada geográficamente que nos permite competir con mercados internacionales y tenemos que aprovechar estas ventajas en nuestro país y precisamente una de las ventajas más importantes es la mejora en la producción y en estas buenas prácticas agrícolas para tener productos sanos e inocuos que nos permitan precisamente competir en otros países e introduciendo nuestros productos en información relevante del sector que les quisiera señalar es que conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México habitamos 130.1 millones de personas de las cuales 98 millones de personas tienen más de 15 años y 58 millones de personas somos económicamente activas y de estas 58 millones de personas o 56 que estamos económicamente activas ocupadas somos mexicanos que trabajamos en el campo aproximadamente 5.4 millones de personas en actividades agrícolas principalmente 869 mil en la cría y explotación de especies ganaderas y 101 mil en la pesca y acuicultura quiere decir que el sector terciario que se compone del 62.5% es atendido por el sector primario que es la producción agrícola pecuaria y acuícola por un 11.6% de la población que se dedica a este medio entonces también tenemos que México ocupa el lugar 21 a nivel mundial por el número de personas que trabajan en el sector agropecuario y pesquero está por encima India y China que tienen mayor contingentes o personas ocupadas en este sector por obvias razones en cuestiones de habitantes en esos países también en cuestiones de sueldos o de salarios en el sector primario se tiene que el salario mínimo lo ocupa el 49.9% de los trabajadores en el campo y así se muestra esta tabla de los ingresos que tienen estos productores sin embargo precisamente esta labor de exportación la labor de producción con calidad y la demanda de nuestros productos ha permitido que haya un crecimiento de ocupaciones en el sector primario otra información relevante que quisiera compartirles antes de entrar en pleno al tema es que México tiene un territorio de 1.964.375 kilómetros cuadrados de superficie territorial y 3.149.920 kilómetros cuadrados de mares por extensión somos la tercera nación más grande del mundo contamos con infraestructura principalmente con almacenes agrícolas aproximadamente 3.000 reconocidos en un directorio que incluso la SADER cuenta con esos directorios de almacenes y centros de acopio 1.187 centros de sacrificio animal que están relacionados precisamente con rastros TIF o con certificaciones de sacrificio 90 puntos de venta de alimentos al mayoreo 66 puertos pesqueros 26.914 kilómetros de vías férreas y también una amplia infraestructura carretera con 401.366 kilómetros y también tenemos presas tanto de riego como de consumo humano y también que son algunas de ellas en este caso 2.172 presas son exclusivas para uso agrícola para la tecnificación de riego en muchas zonas principalmente en los estados del norte del país la producción agropecuaria y pesquera como ya se comentó es de bastante importancia en México la parte agrícola nos representa aproximadamente la producción de 268.6 millones de toneladas de alimento y también en el caso pecuario son 24.1 millones de toneladas en el pesquero 2 millones de toneladas en el cual nos representan miles de millones de pesos de ingresos como se muestra en esta en esta gráfica que se las vamos a dejar aquí en la presentación con todo gusto pueden pueden revisarla con más calma y también en el como se comentó en el 2022 se cultivaron 21.7 millones de hectáreas y de las cuales contamos con 24.6 millones de hectáreas para la agricultura y 5.8 millones de personas prepararon y cosecharon esta tierra me gustaría comentarles que la convergencia de territorio recursos naturales inventario animal infraestructura y trabajadores posibilita la generación de una producción agropecuaria y pesquera nacional que coloca al país en el onceavo lugar en producción mundial de alimentos en el onceavo lugar en producción mundial de cultivos agrícolas en el onceavo lugar en producción mundial de ganadería primaria y en el onceavo lugar en producción mundial pesquera y acuícola aquí comentaron los compañeros cuáles son los productos tanto agroindustriales como agrícolas pecuarios y acuícolas que se exportan en mayor número y que nos representan mayores ingresos en nuestro país este gráfico se los voy a dejar está muy interesante puesto nos dice el producto y los montos en pesos de los ingresos que México obtiene de la exportación de los productos agroindustriales agropecuarios acuícolas y pesqueros este esta diapositiva nos muestra con qué países somos con los que más tenemos relación comercial en este caso en primer lugar lo tenemos con nuestro vecino del norte Estados Unidos con Japón con Canadá con China con Guatemala con España El Salvador Países Bajos y así vamos quiere decir que hemos tenido contacto comercial directo con dentro del dentro del mismo continente con Norteamérica principalmente ustedes saben bien del tratado comercial vigente con Estados Unidos y Canadá con Asia en Japón precisamente China también y con Europa y otros países más donde hemos estado exportando aunque no exista un tratado o acuerdo comercial que haya de por medio pero que los países están interesados en hacer negocio con México con México y con los productos que estamos produciendo aquí en nuestro país este listado de productos se los voy a dejar aquí en la diapositiva precisamente es el producto cuánto se exporta a dónde se exporta cuánto ingresa y qué sirve como un análisis de una balanza de exportación para que ustedes puedan revisar dónde existen oportunidades de negocio y que también existen diferentes fuentes de información principalmente que nos proporciona la Secretaría de Economía en sus páginas donde podemos referir cuáles son los productos y a dónde los estamos exportando y cuáles son los productos que estamos importando también aquí en México para ubicar oportunidades de negocio recuerden que siempre es importante verificar la solvencia de nuestros clientes de nuestros solicitantes de productos para que podamos llevar a cabo una exportación sana y con todos los procesos que implica todos los protocolos que implica exportar bien las necesidades de productos de productos en el mercado europeo y productos asiáticos como lo vemos aquí es si la mayoría se producen aquí en México en nuestro país por lo cual Asia y Europa se han convertido en un mercado de bastante oportunidad para que México pueda mirar y girar para allá grandes negocios en cuestiones de exportación de nuestros productos bien las acciones de exportación de productores agropecuarios en zonas productoras con potencial para atender mercados identificados en el exterior a través de las consejerías agropecuarias es una razón de esta presentación tenemos productores que son tienen el potencial de producir pero que no cuentan con la información y capacitación suficiente para poder aliarse y poder realizar negocios a mayor escala que les permita conquistar otros mercados también muchas veces desconocemos cuáles son las certificaciones que imperan e incluso el valor agregado que le podemos dar a nuestros productos para que tenga mayor aceptación en estas en estos corredores de comerciales que existen actualmente y que podemos nosotros ofrecer nuestro producto en México tenemos productores que están inmersos en pequeñas superficies de temporal en su mayoría esos muchos productores son ejidatarios comunales o parceleros no tienen una organización o una consolidación tienen una tecnificación básica de producción y están sujetos al intermediarismo sin embargo a través del análisis de diferentes bases de datos que hemos realizado analizado aquí en la secretaría hemos encontrado núcleos de productores que tienen una calidad de producción bastante bastante representativa y que están ahí de modo que puedan ellos a través de una economía de escala a través de alianzas a través de capacitación tener oportunidades en los mercados extranjeros incluso en el sector agrícola precisamente hemos estado revisando cultivos de frutas y nueces hortalizas invernaderos viveros y granos y semillas en el sector ganadero hemos revisado nuestras bases de datos en relación a la producción de bovino porcino ovinos y caprinos y otros animales y en el sector apicultor principalmente la recolección obviamente de miel y cuidado de abejas reinas y recolección de jalea real en este caso lo que buscamos al revisar este análisis de datos es que podamos nosotros hacer llegar a los productores este tipo de capacitaciones e información que les permita conocer y en su caso tomar decisiones ante una oportunidad de negocio ya sea como les habíamos comentado por economía escala o de manera organizada con otros productores y para eso se ha estado trabajando en escuelas de campo se han estado trabajando en capacitaciones se han estado atendiendo productores a través de proyectos estratégicos que en este caso la coordinación general de desarrollo rural donde me encuentro aquí en la SADER hemos focalizado productores con este potencial productivo principalmente en maíces nativos y en otro tipo de productos que es lo que los productores están identificando más que nada el cultivo y los tipos de animales que ellos producen las cantidades qué tipo de semillas utilizan toda una trazabilidad en cuestiones de fertilizantes agroquímicos tipos de agua herramientas y maquinarias o qué alimentos mediante medios de estabilación están alimentando a sus animales y cuáles son los resultados que están obteniendo también se está capacitando en que se lleve un control de recursos de gastos para sembrar en este caso los paquetes tecnológicos que ellos invierten en sus parcelas la manera en que lo invierten la tecnificación que tienen e incluso se han otorgado apoyos para activos productivos mediante proyectos de inversión a productores que se consolidan de manera voluntaria para atender una necesidad en común entonces de esta manera se han podido organizar a otros productores y estamos trabajando precisamente mediante este tipo de sesiones en que conozcan ellos las certificaciones que existen y todos los recursos que se les pueden otorgar para incrementar su producción y su comercialización contamos contamos con bases de datos como las que nos provee el servicio de información agroalimentaria y pesquera que es una página abierta que ustedes también pueden consultar y que en caso de que tengan mayor demanda o una oportunidad de comercialización en el extranjero puedan buscar ustedes productores proveedores que a veces están a la vuelta de la esquina y desconocemos qué están produciendo las bases de datos nos permiten precisamente ubicar a estos productores y también crear negocios alianzas de comercialización que pueden reducir nuestros costos y pueden elevar nuestros ingresos hubo una atención de problemas que nosotros identificamos que teníamos que atender a partir de que se llevó a cabo todo este análisis y focalización de productores a nivel nacional principalmente en el caso del norte tuvimos esta revisión en los estados de Chihuahua de Sinaloa de Durango de incluso Durango Nuevo León y Coahuila si no me equivoco y realmente qué fue lo que identificamos identificamos una limitada difusión y capacitación a productores potenciales en temas de comercio exterior por parte de las instituciones gubernamentales que están involucradas en todo este tema en cuestiones de comercio exterior revisamos que debemos o más bien se ubicaron y debemos de ubicar aún zonas potenciales productoras agropecuarias con potencial de exportación promover el comercio exterior en zonas productoras de pequeños productores fomentar y capacitar en temas de exportación a pequeños productores en este caso el área internacional de la Secretaría de Agricultura la Coordinación General de Asuntos Internacionales en coordinación con otras coordinaciones de aquí de la Secretaría y órganos desconcentrados se está brindando asesoría y acompañamiento para consolidar exportaciones fomentar la interacción con clientes extranjeros como es el caso de este taller de capacitación y de este seminario perdón la interacción de las consejerías agropecuarias directamente con los productores la explotación de bases de datos que seguimos también revisando y analizando esta oportunidad de información y respecto a capacitación y asesorías y acompañamiento técnico le damos seguimiento a productores y acompañamiento acceso al crédito en temas de exportación y aprovechamiento de oportunidades que es lo que hemos estado atendiendo es importante señalar que para este tipo de análisis de información estos productores se focalizaron a través de la ubicación georreferenciada de zonas productoras para esto a través de mapas geoespaciales y a través de la focalización de productos de productores de superficies y de rendimientos podemos identificar una zona de producción potencial en el cual también sabemos cuestiones de temporalidad o tecnificación cuestiones de si son cultivos que están utilizando agroquímicos o no o en su caso por falta de alguna información podemos utilizar a nuestras nuestros distritos de desarrollo rural o los cadres que son personal de la secretaría que puede acudir a campo a realizar alguna revisión a estas áreas geográficas tenemos análisis respecto a los ciclos de lluvia respecto a las sequías respecto a temas relacionados con algunos casos atípicos como el comportamiento del clima y también falta de lluvia que provoca algunas veces problemas en cuestiones de plagas y también ahora el cambio climático entonces tenemos que hacer diferentes análisis pero al final nos permite identificar estas zonas de producción que a través de la capacitación podemos potencializarlas y que también a través de la economía escala como les dije pueden unirse a otros productores incluso si aquí hay productores presentes que ya están relacionados directamente en temas de exportación pueden utilizar esta unión para conformar una red de proveedores y productores e incluso exportadores bien en el caso de las regiones productoras de México en un año del 2020 nosotros vemos que ustedes están situados en una parte bastante importante y que representan un dato fuerte en la exportación de productos tenemos que en la parte del noreste por ejemplo los estados que tenemos enmarcados en la imagen representan 56.5 millones de toneladas de producción en el cual obviamente tenemos representa un ingreso fuerte en el producto interno bruto y que de ahí es como se empiezan a analizar toda toda esta información a través de esta división geográfica que tenemos en pantalla y los datos que nos representan las regiones productoras de México si bien ya son datos que dimos en una diapositiva anterior siempre es importante saber cómo está distribuido el país en donde me encuentro qué puertos tengo cerca qué secretarías del gobierno nos pueden auxiliar para poder exportar conocer todo el proceso comercial de exportación y si ustedes tienen alguna necesidad de capacitación siempre es bueno recurrir en este caso como la coordinación general de asuntos internacionales que cuenta con personal capacitado con mucha trayectoria años de experiencia que puede totalmente abrir la puerta para conocer el comercio exterior existen diferentes participaciones de la secretaría es una de ellas principalmente por la secretaría de economía el cual nos muestra en conjunto con la secretaría de hacienda diversas tecnologías herramientas procesos leyes la ley de comercio exterior la principalmente que hay que hay que conocer la ley de impuestos de arancelarios etcétera hay un hay un universo en todo esto pero no es imposible empezarse a capacitar bien para que nosotros podamos atender esta parte de la de estas oportunidades de organización de los productores o de que se puedan consolidar incluso figuras asociativas que les permitan ingresar a los mercados aquí se presenta un esquema tal como se ha manejado en este taller en este seminario las consejerías agropecuarias en el extranjero hay tres por parte de la secretaría está una ubicada en Estados Unidos otra en Europa en Bélgica y otra en Asia en Japón de ahí se desprenden necesidades agroalimentarios agroalimentarios que ellos que ellos que ellos demandan en diferentes países y nosotros nos abocamos a ubicar zonas productivas agropecuarias potenciales en este caso a través de un proceso de identificación de zonas y en caso de que no están relacionadas con la exportación pues llevar a cabo una capacitación también la identificación y contacto con productores es bastante importante obviamente para poder promover este tipo de información para eso obviamente hay un presupuesto y gastos administrativos pero nos lleva a que la interacción de las diferentes áreas en este caso de la coordinación general de asuntos internacionales con otras áreas internas y externas y otras instituciones y organismos se consolidan precisamente para realizar trabajos transversales y acciones transversales mediante convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo una capacitación mediante la planeación objetivos y metas de programación y programas de capacitación en este caso se hacen las acciones de capacitación a los productores y se les da también asesoría y acompañamiento para consolidar temas de exportación los temas de acciones de acompañamiento acciones de vinculación comercial y acciones de retroalimentación y actualización están contempladas dentro de este dentro de este proyecto dentro de este proceso de capacitación en el cual este seminario es parte de toda esta tendencia que la secretaría está trabajando y que esperemos que sea de que tenga buenos resultados para todos ustedes bien posterior a esto la economía a escala que es la que hemos estado promoviendo en este caso aquí con productores potenciales esto permite reducir los costos de producción de los productores a través de la consolidación de compras adquisición y administración de bienes y recursos por ejemplo centrales de maquinaria e implementos agrícolas entre muchos otros como bien se les comentó desarrollo rural ha estado implementando proyectos de inversión de activos productivos de productores que se consolidan de manera voluntaria y esto significa que cada uno de ellos tiene un incentivo que lo unen para poder adquirir bienes que les permitan precisamente mejorar su producción para eso se promueve también lo que es la asociatividad las compras consolidadas nos referimos a temas de productividad de biofertilizantes producir alimentos de calidad tener buenas prácticas agrícolas que es un punto bastante importante que destacó nuestra compañera de cenacica la agregación de valor que también estamos atendiendo y las conocer las certificaciones y normas y llevarlas a cabo esto nos da todo un impulso que se mide a través de la trazabilidad de la producción agrícola o pecuaria acuícola o pesquera bien estos temas los voy a manejar muy 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 mi compañero de la siguiente ponencia los va a atender de manera más más específica pero en sí el tema de asociatividad trae ventajas muchas veces los productores hemos iniciado trabajando de manera conjunta sin crear una figura asociativa pero cuando ya hemos crecido o cuando ya hay una figura asociativa de por medio el agregar a más productores el consolidarse con más productores significa siempre una una ventaja para todos es por eso que debemos de apoyar a nuestros productores y verlos como aliados y de esa forma establecer estas alianzas ya sea de carácter formal a través de la organización para poder tener certeza en todo este circuito comercial las ventajas de formalizar una organización de una figura jurídica qué establece o qué ventajas nos ofrece una organización formalizada legalmente puede acceder a mercados formales estables y de bajo nulo riesgo la formalidad facilita el acceso a la justicia ordinaria ante cualquier inconveniente de tipo legal la formalidad genera certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y la credibilidad de la empresa ante la entidad o entidades financieras que facilita el acceso a líneas de crédito la estabilidad en el caso de una figura moral proporciona la formalización legal a la organización y facilita programar actividades a futuro y la estabilidad de una empresa formal aumenta el grado de confianza en ella lo que traduce entre otras cosas en la concesión de plazos para el pago ya sea de insumos o de materias primas tenemos nosotros un taller de capacitación donde establecemos o explicamos cuáles son las actividades de las diversas figuras jurídicas que se enmarcan en las leyes en México como las sociedades rurales sociedades civiles y mercantiles y de otro tipo y si alguien llega a estar interesado podemos con todo gusto compartir los materiales o incluso si es un número de productores que gusten tomar este taller pues lo podemos organizar para ustedes bien en el caso de las compras consolidadas rápidamente nos permite que los precios de mayoreo en compras consolidadas suelen ser mucho más económicos el precio de venta a mayoreo son compensadas por un diferencial de precio por debajo del precio de venta de minorista y esto obviamente permite obtener mediante los volúmenes de compra ganancias que beneficia a los compradores en su costo de producción tenemos que tener un control y administración de inventarios bastante solvente que nos permita conservar de manera correcta nuestras este nuestros inventarios y evitar mermas y desperdicios qué ventaja nos presenta nos presenta o representa perdón comprar de manera consolidada mejores precios mejores garantías entregas a domicilio ahorros en traslados en el caso de la productividad siempre debemos de considerar diversos factores que es precisamente la costumbre la cultura la manera en que sembramos lo que sembramos la tecnificación pero tenemos que agregar ahora temas relacionados directamente con climas con humedad con plagas con fertilidad de suelo con el uso de los agroquímicos precisamente y todo esto está relacionado con las buenas prácticas agrícolas de Senacica que es una de las certificaciones que nosotros hemos estado promoviendo en las capacitaciones y que es básica para poder atender mercados extranjeros los consejos para aumentar una eficiencia también en la producción están relacionados precisamente con invertir en agricultura de precisión la rotación de los cultivos tenemos que hablar de automatización agrícola control y optimización de procesos usar los fertilizantes correctamente y la supervisión que como les dije todo esto está relacionado con buenas prácticas agrícolas agregamos aquí el tema de biofertilizantes que es la ventaja de los usos actuales de los biofertilizantes que han traído bastante éxito como bien comentó nuestra compañera Adriana a partir del conflicto bélico entre los compañeros de Rusia y nuestros compañeros de Ucrania si no me equivoco se me fue en este momento la palabra el país una disculpa nos ha nos ha perjudicado en el tema de la producción de importación de fertilizantes o de agroquímicos entonces se ha promovido en México el uso de biofertilizantes para poder utilizarlos en sustitución de químicos y esto permite reducir los costos e incluso tener una productividad muy similar a la que se obtiene cuando se utilizan los químicos en el caso de los alimentos de calidad les vuelvo a reiterar que la parte de buenas prácticas agrícolas es algo que se ha estado promoviendo para poder tener este tipo de competitividad en nuestra producción la agregación de valor es algo bastante importante una vez que contamos con los productos y con los mercados debemos de identificar oportunidades de negocio en el cual muchas de ellas están relacionadas con el valor agregado y para eso existen diversas capacitaciones nosotros el mes pasado tuvimos una capacitación de agregación de valor que está relacionado precisamente con temas de etiquetado de tabla nutrimental de empaquetado de temas de análisis bromatológicos que permiten conocer el tiempo de anaquel de un producto y toda la parte es formal que conlleva a darle valor agregado a un producto y meterlo en anaqueles entonces muchas veces las empacadoras los la agregación de valor etcétera tienen que estar relacionados con este tema si ustedes están interesados en que en información relacionados con valor agregado desde la parte incluso de este cofepris respecto al uso de los octágonos de la ahora de las de los empaques que nos que nos indican si es si hay excedente de sales de carbohidratos de azúcares etcétera también contamos con esos materiales que les podemos hacer llegar con todo gusto o podemos organizar un un taller de capacitación por último como les comentaba las certificaciones y normas es parte de la de lo más importante que nos rigen respecto a temas de comercio internacional puesto que las certificaciones agrícolas y las normas oficiales nos van a dar la certeza de poder ser competitivos con otros productos que si la que las están llevando a cabo en cada uno de sus países entonces existen diversas certificaciones y normas oficiales que les van a explicar en la siguiente ponencia pero a mí me gustaría destacar la de buenas prácticas agrícolas BPA de Senacica perdón que es un conjunto de principios normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción procesamiento y transporte de alimentos orientadas a asegurar la protección de la higiene la salud humana y el medio ambiente mediante métodos ecológicamente seguros higiénicamente aceptables y económicamente factibles y es por eso que los productores deben de atender estas buenas prácticas agrícolas si tengo un producto agroindustrial debo asegurarme que mis proveedores en campo estén atendiendo todas estas normas entonces es bastante importante conocer este tipo de certificaciones las que existen las que están incluso estableciéndose y están en consulta y bueno estas están integradas o conformadas considerando valores internacionales que nos pueden permitir si las cumplimos ser altamente competitivos en los mercados rápidamente nada más comentarles que en colaboración interna la SADER pues cuenta con una subsecretaría de alimentación y competitividad que está trabajando el tema de producción para el bienestar donde cuentan con bases de datos bastante importantes de todos los productores existe la coordinación general de agricultura la coordinación general de desarrollo rural coordinación general de ganadería coordinación general de operación territorial y la coordinación general de enlace sectorial las cuales estamos todas precisamente relacionadas en temas con la coordinación general de asuntos internacionales quien está desarrollando este valioso seminario y estamos todos a la orden de los productores también en acompañamiento técnico la SADER cuenta con instituciones y órganos desconcentrados de alta especialidad y de alto pues pues sí de alta especialidad en el cual se encuentra Senacica que fue la institución que estuvo previo a esta exposición el INIFAP INAPESCA el SIAP el INCA Rural el CESAEGRO Polpos y Huash que son como les dije instituciones órganos desconcentrados que estamos a la orden y que todos están relacionados con este tipo de actividades agropecuarias acuícolas y pesqueras también tenemos colaboración externa con la Secretaría de Economía con el Instituto Nacional de Economía Social Banco de México Secretaría de Hacienda CONAFOR Medio Ambiente Bienestar INPI que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y con las Secretarías de Agricultura en los gobiernos del Estado todos trabajando conjuntamente precisamente en datos e información y relacionados en temas de comercialización y de comercio exterior también no gubernamentales como la Asociación Latinoamericana de Integración la LADI México Calidad Suprema el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior la COMSE y organismos internacionales como la LADI OCDE Alianza del Pacífico la Organización Mundial de Comercio el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico la APEC la Organización Mundial de la Propiedad la Intelectual la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que es el ICA todos ellos también tienen que estar están relacionados con temas en comercio exterior sin mencionar a la ONU que tiene una diversa gama de organismos que están participando precisamente en temas relacionados con cambio climático deforestación y también paisajes agrícolas bien para concluir la capacitación es la clave para poder motivar y dirigir a los productores con potencial productivo a temas de exportación como bien se comentó en el capítulo del diagnóstico el área internacional de la SADER es la responsable como ente único de comercio exterior en el sector diseñar mecanismos que mejor convengan para atender a los productores que se encuentran interesados en exportar y también obviamente nosotros estamos apoyando a estos procesos que hace esta coordinación general que son bastante importantes bien de mi parte sería todo aquí es un tema relacionado con buenas prácticas agrícolas que se las voy a dejar para que lo puedan revisar es un poquito más a detalle las leyes que están relacionadas con buenas prácticas agrícolas principalmente con los productores que no están llevándolas a cabo que no las conocen es importante poder tomar una capacitación y certificarse en buenas prácticas agrícolas que es lo básico es la base para poder exportar productos sin tener ningún problema en el mercado exterior muy independiente del resto de las certificaciones buenas prácticas agrícolas nos va a dar precisamente toda esta facultad para tener productos sanos inocuos listos para exportación y la parte de las normas lo va a explicar nuestro compañero Eduardo que estará atendiendo la siguiente videoconferencia o la siguiente ponencia por último quisiera decirles que tenemos un curso sobre los privilegios fiscales del sector agropecuario que es importante destacar puesto que muchas veces nos limitamos a comercializar de manera local para no inferir en temas de impuestos o en temas fiscales sin embargo debemos de conocer cuáles son los privilegios fiscales del sector agropecuario que existen cómo actúan las personas físicas y morales dentro de este régimen y qué es lo que nos abarca qué nos ampara y qué nos conviene tenemos un curso de capacitación que vimos en el primer semestre de este año acerca de los privilegios fiscales del sector agropecuario igual si quieren información o incluso tomar el taller con todo gusto nos podemos organizar y llevar a cabo este mismo aquí les dejo un listado de requisitos básicos para exportación y también una siempre termino una presentación con este con este con esta diapositiva porque muchas veces no sabemos cuánto es lo mínimo que debemos de exportar hacia un país y por eso es que nosotros promovemos la consolidación de productores sobre todo si son pequeños para poder alcanzar las dimensiones de los contenedores de las cantidades de las toneladas que nos exige una exportación y aparte las condiciones obviamente y todo lo que tiene que ver o que se relaciona con el comercio exterior bueno de mi parte sería todo les agradezco mucho el tiempo estoy atento a las preguntas y también a sus comentarios muchas gracias muchas gracias mi querido Carlos por tu excelente presentación tocaste muchos temas muy interesantes y que estoy seguro serán de gran utilidad para nuestros amigos que se han conectado el día de hoy pues aquí en la Secretaría de Agricultura estamos para apoyarles ya mencionó Carlos los diferentes cursos de capacitación que hay y bueno al finalizar le demos sus preguntas y te invitamos Carlos para que te quedes porque veo que ya hay algunas preguntas para ti muchas gracias nuevamente y vamos a dar paso a la siguiente ponencia la siguiente ponencia se titula asociatividad y propiedad industrial y está a cargo del licenciado José Eduardo Espinosa de los Monteros Aviña el licenciado Eduardo es abogado egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México él es especialista en derecho a la alimentación por la Universidad de Coahuila él ha realizado diferentes posgrados como derecho económico y financiero internacional derecho económico corporativo derecho mercantil y derecho norteamericano tiene 25 años de trayectoria en el servicio público él ha laborado en el fideicomiso de fomento minero en la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Economía también ha sido director general de asuntos de normatividad y convenios ambos en la oficina del abogado general de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Durante su cargo actual es de director general de normalización agroalimentaria aquí en la Secretaría de Agricultura y de enero a mayo de dos mil veintidós él estuvo como encargado del despacho de la oficina del abogado general en nuestra Secretaría de Agricultura muy bien pues cedo la palabra mi estimado Eduardo con tu presentación asociatividad y propiedad industrial adelante muchas gracias a todos los presentes si me ayudan con la presentación Everto por favor muchísimas gracias trataremos de irnos rápidos sé que ya ha habido muy buenas ponencias antes de la mía entonces trataremos de dar un caso práctico o de generar una idea de cómo ir materializando toda esta información de la que acabamos de recibir bueno nuestra ponencia tiene que ver con el tema de cómo insertar la asociatividad y las figuras que la propiedad industrial le generan al campo mexicano como oportunidades o estrategias de negocios la que sigue por favor en este caso en pantalla vemos algunas definiciones de asociatividad ya anteriormente nos hablaron sobre las ventajas de la asociatividad pero entendamos la asociatividad como trabajar en equipo más allá de los conceptos administrativos gerenciales o jurídicos entendamos que la asociarnos es trabajar en equipo sumar las potencialidades que cada uno tiene en su respectiva área de trabajo con las potencialidades de nuestros demás no competidores sino socios complementarios en este sentido la asociatividad es una forma en la que nosotros vamos a poder explotar más allá de lo que ya nos comentaron como en este caso decimos figuras de la propiedad industrial que nos van a permitir generar alguna estrategia de negocios para manejar nuestros productos agrícolas en el mercado nacional y preferentemente en el mercado internacional la que sigue por favor aquí en pantalla podemos observar algunas de las figuras algunas de las de las figuras que pueden ser útiles en el sector agroalimentario para asociarnos todos los esquemas de negocios pueden tener una figura de asociatividad una persona moral que les quede bien en pantalla vemos algunos de los ejemplos no son las únicas pero son las que más han tenido éxito en el sector agroalimentario cada modelo de negocios cada desarrollo o cada estrategia comercial puede requerir una o incluso dos o tres figuras de asociación pero es importante y en ese sentido quisiera dejar claro que asociarnos no solamente es crear ante un notario ante un notario público una persona moral implica que los productores le permitan a un profesional administrar esta figura de asociación es importante que cuando nos asociamos cuando creamos una persona moral tengamos una visión de empresa tengamos una visión de negocio ¿por qué? porque en muchas ocasiones nos queremos meter a ser los gerentes generales de la asociación el director general el jefe de servicios pero realmente somos productores agroalimentarios lo nuestro es el trabajo en el campo lo nuestro es el desarrollo de productos agroalimentarios entonces cuando ustedes se asocien busquen no ser ustedes quien maneje la asociación sino déjenle esa posibilidad o contraten a un experto en administración contadores abogados mercadólogos que puedan ser los que los orienten sobre el mejor destino de su asociación porque a veces las asociaciones han tenido la problemática de que quieren ser los productores los mismos directivos de la asociación déjenle esa chamba a expertos administradores de empresas como reitero contadores actuarios abogados expertos en mercadología y que sean ellos los que dirigen corporativamente esta asociación y ustedes dedíquense a la producción para que sean ellos los que les orienten sobre el mejor manejo de inventarios el mejor manejo de productos el mejor manejo de estrategias de mercadología el mejor manejo de estrategias jurídicas contables pero asóciense porque es una de las vías en las que en el caso particular la propiedad industrial les va a dar oportunidad para desarrollar un negocio la que sigue por favor la propiedad industrial y el sector agroalimentario se han venido complementando en los últimos años porque los productores agroalimentarios han encontrado figuras de la propiedad industrial que les son útiles o que les generan modelos de negocio que antes no eran explorados recuerden que siempre es importante como ya se mencionó en la ponencia anterior la formalidad y que la formalidad en parte nos permite desarrollar o acercarnos a figuras legales que nos van a dar una mayor posibilidad de competir la que sigue por favor en pantalla vemos un catálogo de figuras que la ley de la propiedad industrial nos permite utilizar para desarrollar estrategias comerciales en lo general la primera figura como vemos son las marcas las marcas genéricas como ustedes ya conocen las marcas de productos agroalimentarios que ya por todos nosotros son muy conocidas de grandes conglomerados industriales pero los pequeños productores o los productores de mediana escala pueden acceder a marcas colectivas o a marcas de certificación ahorita vamos a explicar a cada una de ellas y estas marcas se asocian a dos figuras muy interesantes que son las indicaciones geográficas las denominaciones de origen entre las y estas a su vez se articulan se ejercen a través de normas oficiales mexicanas la que sigue por favor las normas oficiales no mexicanas son instrumentos legales en los cuales se establecen características esenciales de un producto de un servicio o de un proceso es importante entender que cuando uno establece una norma oficial mexicana para la elaboración de un determinado producto por ejemplo miel productos lácteos productos cárnicos productos transformados del sector vegetal estamos garantizando ante todo calidad certeza tanto para el que vende para el que compra para el país que exporta para el país que importa en el caso muy particular de la propiedad industrial las normas oficiales mexicanas permiten establecer parámetros ciertos claros definidos precisos sobre las características de los productos que van a ser amparados por las marcas de certificación las denominaciones de origen indicaciones geográficas o las marcas colectivas son figuras la norma oficial mexicana es una figura jurídica de contenido técnico que nos va a permitir desarrollar un producto o un proceso en sus características esenciales lo mínimo para que un producto pueda ser comercializado cuando nos vamos a lo máximo a la calidad absoluta a la calidad más amplia entonces estaremos hablando de estándares anteriormente llamados normas mexicanas que más adelante en otra ponencia en otro foro podemos explicar la que sigue por favor la ley la ley de la propiedad industrial de una marca de certificación trataré 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 platicarlo porque el texto está ahí una marca de certificación es aquella que ampara que un producto ha cumplido con un determinado parámetro de calidad este parámetro de calidad puede ser una norma oficial puede ser un estándar puede ser un protocolo pero en este caso una empresa una sociedad una figura asociativa es titular de una marca y le otorga el derecho a un tercero de utilizar esa marca cuando cumple los requisitos que están establecidos en un determinado instrumento puede ser una norma oficial como ya dijimos un protocolo un estándar porque dice certificación de dónde viene la palabra certificación de dar certeza certificación es el verbo activo la forma activa de la palabra certeza yo estoy dando certeza de que este producto cumple con las características que su fabricante que su productor establece entonces una de las primeras figuras de la propiedad industrial en las que ustedes pueden explorar un modelo de negocios es a través de una marca de certificación ustedes pueden generar un estándar una norma oficial una norma mexicana no forzosamente emitida por el gobierno sino puede ser emitida por un ente privado y entonces ustedes le dan a un tercero que en este caso sería un organismo de certificación actualmente llamado órgano de evaluación de la conformidad que va a verificar que aquel que quiere ostentar la marca cumple con requisitos y de esa manera varios productores pueden tener lineamientos seguros para ofertar a través de una marca productos que cumplen con un determinado nivel de calidad con los pasos de un proceso o incluso asociar la calidad y el proceso a un servicio la que sigue por favor como decíamos la marca de certificación entre otras cosas nos ampara la certeza la calidad de un producto de un proceso este tipo de marcas es adecuada cuando ustedes están iniciando una figura asociativa varios productores de una determinada región pueden generar su marca y establecer a través de una persona moral la posibilidad de que el que cumpla pueda utilizar la marca y venderla en el mercado nacional vender su producto en el mercado nacional o internacional amparado por la marca es importante señalar que el consumidor particularmente el consumidor latinoamericano desarrolla ciertos aspectos de fidelidad y ciertos aspectos de lealtad a determinadas marcas en la vida personal ustedes han desarrollado algún afecto o algún apego a marcas de productos alimenticios pero también de productos electrónicos o de ropa o de servicios y muchas y muchas veces ustedes al encontrar un logotipo un sello una palabra ubican que ese producto tiene una determinada calidad en el mercado agroalimentario hay muchas marcas no las decimos ahorita pero que avalan que un producto tiene calidad productos como las legumbres o las verduras enlatadas incluso sopas ya preparadas atunes productos de maíz como pueden ser tortillas productos de trigo panes que al estar amparados por una marca al estar amparados por un logotipo nosotros verdaderamente sabemos que tiene calidad un ejemplo de una de una marca que ha tenido éxito por ejemplo es la marca Lala es una marca o las marcas asociadas al sector lácteo en el cual distintos productores ofertan su leche que es transformada que es procesada por lo que es ya la empresa Lala y al comprar nosotros en el mercado esta o cualquier otra marca de lácteos estamos seguros de que hay una calidad que a veces el precio que pagamos corresponde a la calidad que recibimos entonces la marca de certificación nos da certeza sobre que aunque diversos productores ofertan en lo individual sus productos a la hora de ser empaquetados y vendidos amparados bajo una marca todos cuentan con la misma calidad la que sigue por favor la marca colectiva es una marca dijéramos de menor rango o previa a la marca de certificación en la marca colectiva nos amparamos varios productores que nos unimos en una persona moral y todos ofrecemos nuestro producto a través de una marca aquí ya no existe este proceso de certificación es un primer paso en las marcas colectivas en donde los productores sin necesidad de certificarse pueden vender sus productos amparados a través de un único sello de un único paquete recuerden que una marca no solamente es un logotipo o un nombre en ocasiones la marca puede ser incluso el empaque todos conocemos un famoso refresco de cola cuyo diseño de botella en sí mismo es la marca no necesita traer una etiqueta roja para reconocer a este producto y sabemos que el producto se llama de una manera tal entonces cuando hablamos de una marca colectiva no solamente piensen en un logotipo o en un eslogan en una palabra asociada a colores o a diseño gráfico también puede ser la manera de empaquetar la manera de ofrecer el producto al consumidor puede implicar eso mismo una marca en este caso ya no existe un proceso de certificación simplemente diversos productores del mismo insumo del mismo artículo hortaliza cereal oleaginosa verdura floricultura fruta etcétera los mismos productores de una región pueden ofrecer en el mercado su producto con cierto grado de transformación generalmente los insumos agroalimentarios cuando se venden en su estado primario como es en el caso de mercados o tiendas de autoservicio no tienen generalmente una marca hay ocasiones en que sí estas marcas generalmente se utilizan cuando el producto tiene algún valor agregado por ejemplo el empaquetado o que se le adhiere una etiqueta que avala que el producto fue cultivado fue cosechado observando aspectos de sanidad de inocuidad incluso de calidad o que fue realizado de manera orgánica o que en su proceso no intervino mano de obra infantil etcétera estas marcas pueden avalar diferentes aspectos que permiten a los productores ofertar productos de manera consolidada la que sigue por favor bueno este como ya le decíamos la marca de certificación en ocasiones o más o más que nada se asocia a una norma oficial mexicana porque es el instrumento contra el cual nos vamos a certificar cuando yo creo una marca de certificación necesito contar con una norma oficial mexicana preferentemente o un estándar porque es contra lo que me voy a certificar pero quien elabora este estándar quien elabora esta norma oficial la norma oficial mexicana se elabora conjuntamente por la autoridad en este caso la Secretaría de Agricultura y los productores en ocasiones pueden concurrir al proceso de elaboración de la norma la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía por los aspectos de información comercial una norma oficial evidentemente no es un instrumento fácil de redactar es un instrumento que lleva su tiempo pero una vez que está emitido les permite a ustedes tener la certeza de que todos jugamos con las mismas reglas y además en el proceso de elaboración de una norma oficial concurren todos los interesados la academia el sector social los productores la industria las organizaciones de productores de consumidores expertos en la materia y entre todos debatimos el contenido de la norma y una vez que se emite los productos que cumplen con esta norma oficial mexicana son certificados se les otorga la evaluación de la conformidad y entre otras cosas pueden acceder a utilizar una marca de certificación adelante por favor la que sigue la denominación de origen es una figura que ya ha existido antaño en la legislación de la propiedad industrial nos permite asociar diversos elementos que le dan características particulares a un producto las características del suelo la manera en la que éste se realiza el proceso o la técnica en la que éste se envasa o se comercializa le dan características particulares a un producto y una vez que y todo esto se enmarca dentro de un texto legal llamado norma oficial mexicana que permite acreditar que se cumple con una denominación de origen todos conocemos a la reina de las denominaciones de origen mexicana que es tequila tequila es un producto es un destilado de agave que se produce en el estado de Jalisco y algunas partes o porciones territoriales de Guanajuato de Chihuahua de Nayarit e incluso de Michoacán cuando el producto destilado de agave se efectúa con la misma planta en este caso la tequilana Weber y es sometido un procedimiento de jima de destilado se genera un producto al que se le llama tequila que solamente puede ser elaborado en la región que la denominación de origen abarca en México tenemos varias denominaciones de origen ya existentes más adelante las vamos a ver esta es una figura un poquito compleja para productores que ya se han asociado que ya cuentan con una norma oficial mexicana y tienen una estructura ya más elaborada vamos a poner nuevamente el caso del tequila o del mezcal para ofertar sus productos en el extranjero es una figura que también ha tenido mucho éxito para productos lácteos e incluso productos cárnicos no es sencilla en cuanto a que si tiene un proceso de establecimiento dijéramos de mediano plazo incluso puede ser de largo plazo pero una vez que ha consolidado una denominación de origen el mercado es infinito y la posibilidad de exportar y de vender en el mercado nacional cuando un producto está avalado por una denominación de origen es muy importante la que sigue por favor en este caso la indicación geográfica es la hermana menor de la denominación de origen o el paso previo pero ¿en qué consiste una indicación geográfica? ya vimos que en la denominación de origen el producto solamente adquiere calidad adquiere características intrínsecas cuando se realiza en una zona del territorio nacional muy particular no puede realizarse en otra zona no hay tequila en Sonora no hay tequila en Veracruz no hay tequila en Chiapas solamente es tequila el que se realiza en la zona que la denominación de origen genera pero la indicación geográfica es diferente en la indicación geográfica nosotros podemos producir un insumo que si bien se produce en todo el territorio nacional adquiere características muy particulares cuando nosotros lo elaboramos en un determinado lugar es una denominación de origen light por decirlo así o previa cuando un producto se elabora con una característica diferente en alguna región o al ser elaborado en una región muy particular este producto adquiere características diferentes a los similares que son elaborados en todo el país entonces aquí no forzosamente está asociado a una norma oficial mexicana puede estarlo pero puede estar asociado a estándares o a protocolos de elaboración muy particulares similares a normas oficiales mexicanas es más fácil en un principio transitar o explorar la indicación geográfica que la denominación de origen cabe aclarar que la denominación de origen y la indicación geográfica siempre tienen que ser solicitadas en el caso de particulares por una persona moral el estado mexicano un estado un gobierno estatal o incluso un municipio también pueden solicitar la declaración de una denominación de origen o una indicación geográfica sin embargo lo ideal es que sea un grupo de productores establecidos a través de una persona moral quien solicite esta figura la que sigue por favor las indicaciones geográficas como como podemos ver como está en pantalla también se asocian reitero a normas oficiales que pueden establecer las características para la producción la comercialización o la venta del determinado producto la que sigue por favor en pantalla vemos las actuales denominaciones de origen que están vigentes en derecho mexicano como ustedes pueden observar son 18 denominaciones de origen que están vigentes y las que se muestran subrayadas y negritas son las que pertenecen al sector agroalimentario algunas de ellas han tenido bastante éxito algunas de ellas están teniendo bastante desarrollo pero es importante no abandonarlas muchas de estas denominaciones de origen aún tienen mucho potencial que dar algunas todavía no han sido dijéramos acompañadas en la elaboración de una norma oficial mexicana y algunas otras tienen una norma oficial mexicana elaborada pero que no ha sido revisada por eso es importante que cuando se inician estos proyectos de negocios o estas estrategias comerciales no sean abandonadas pero como botón de muestra les señalamos ustedes pueden observar de 18 denominaciones de origen la gran mayoría pertenece al sector agroalimentario la que sigue por favor en pantalla aparecen las indicaciones geográficas que actualmente ya tienen el reconocimiento del instituto mexicano de la propiedad industrial para efectos de esta presentación no incluimos una que acaba de ser otorgada porque es muy reciente y es la cajeta de Celaya recientemente ya fue otorgada la cajeta de Celaya como indicación geográfica como ustedes saben la cajeta conocida también como dulce de leche se produce en distintos lugares de la República Mexicana o puede ser producida en cualquier parte de la República Mexicana sin embargo cuando se produce en Celaya Guanajuato adquiere una particular característica de sabor de textura que la diferencia de sus demás competidores o de la cajeta o dulce de leche que es elaborado en otra parte del país actualmente la Secretaría de Agricultura está trabajando con el gobierno de con los gobiernos de la península de Yucatán de Yucatán de Campeche y de Quintana Roo para obtener la indicación geográfica de pulpo maya una especie de pulpo que solamente se genera en esa península y que su aprovechamiento gastronómico resulta de gran interés cultural y de gran interés para la elaboración de productos entonces a estas tres que ya están otorgadas habría que sumar la recientemente otorgada de cajeta de Celaya y la correspondiente a pulpo maya que estamos en su fase final de integración la que sigue por favor los consejos reguladores generalmente cuando hablamos de un consejo regulador estamos hablando de la persona moral que administra una denominación de origen una indicación geográfica o una incluso una marca colectiva o una marca de certificación el concepto de consejo regulador no existe como tal no hay una ley que nos diga que es un consejo regulador sin embargo es el nombre genérico que se le ha dado a la persona moral que administra una determinada figura de la propiedad industrial puede ser una asociación civil puede ser una sociedad de producción rural puede ser una sociedad cooperativa en sus múltiples figuras puede ser una sociedad civil incluso si se llega al caso este consejo regulador podría ser una sociedad anónima el más famoso es el consejo regulador del tequila realmente jurídicamente es una asociación civil y que da la certificación a las distintas empresas alcoholeras que producen tequila pero como podrán ver esta figura esta persona moral siempre es necesaria para el desarrollo correcto de una figura de la propiedad industrial y reitero preferentemente una figura que esté manejada por expertos en el manejo de personas sociedades de naturaleza económica por mi la que sigue por favor pues por mi parte es todo espero que esta introducción breve a la figura de la propiedad industrial les haya sido de interés la dirección general de normalización agroalimentaria acaba de participar recientemente con la coordinación general de asuntos internacionales y el instituto mexicano de la propiedad industrial en un seminario con la embajada de francia para promover las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y pronto estaremos celebrando un convenio con el instituto mexicano de la propiedad industrial para facilitar sobre todo la capacitación a distancia por mi parte por mi parte pues ha sido todo agradezco a la coordinación general de operación territorial y asuntos internacionales por la oportunidad que me dieron de platicar con ustedes y quedo a la orden por si hubiera alguna duda o alguna pregunta de interés muchas gracias al contrario muchísimas gracias mi estimado Eduardo una presentación muy interesante ese tema de las denominaciones de origen las indicaciones geográficas las marcas colectivas pues las ventajas que tiene la asociatividad estoy seguro que toda esta información que tú nos has compartido el día de hoy será de mucha utilidad para nuestros productores te invitamos a que te quedes para unas preguntas al final ya estamos terminando solo nos queda una ponencia titulada incursionar o abrir nuevos mercados en Asia dicha ponencia está a cargo del maestro José Alberto Puellar Álvarez quien es nuestro consejero agropecuario para Asia Pacífico el maestro Puellar es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Coahuila es maestro en economía por el Colegio de México y maestro en ciencias por la Universidad de Texas en Austin con especialidad en economía laboral finanzas públicas y econometría cuenta con 20 años de experiencia profesional en el sector público privado y organismos internacionales en estos últimos trabajó en la Comisión Económica para América Latina y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el Gobierno de México ha trabajado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en los últimos 14 años en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en febrero de 2020 fue nombrado ministro para la región Asia-Pacífico en la Embajada de México en Japón con la encomienda de coordinar las actividades técnicas de cooperación de inteligencia de mercados y de promoción de las exportaciones agroalimentarias mexicanas a los mercados regionales más importantes como Japón la República Popular China la República de Corea Singapur y Hong Kong entre otros muy bien pues cedo la palabra a nuestro consejero agropecuario maestro José Alberto Cuellar adelante gracias gracias si me escuchan buenos días buenas tardes buenas tardes bueno aquí tengo la presentación también no sé si se puede ver ahorita no la veo todavía si gustas te apoyamos a compartirla o si gustas intentar compartirla tú eso es ahí se ve si ya se ve adelante bueno creo que ya son tardes allá este buenas tardes en México mi nombre es José Alberto Cuellar soy el encargado de la oficina de agricultura aquí en Tokio y la presentación el día de hoy tiene que ver con tres temas básicos los requisitos los retos y las oportunidades para la exportación de productos alimentarios y bebidas a Japón ya ha habido otras presentaciones antes sobre todo la escena SICA que abarca mucho de lo relacionado a los requisitos así es que esta parte de requisitos sanitarios la voy a pasar muy rápido para requisitos sanitarios que incluso son muchas veces más importantes que los que el tema arancelario en el caso de Japón dividí en cuatro tipos de productos lo que son frutas y vegetales frescos cárnicos productos procesados y los productos pesqueros en el caso de frutas y vegetales frescos pues el requisito básico es contar con un certificado fitosanitario internacional ya María Eugenia Jiménez de Senasica habló al respecto aquí lo primero que se tiene que verificar es que su producto tiene acceso al mercado japonés tenemos acceso para muchos productos agrícolas mexicanos pero hay algunos para los cuales no hay acceso o tienen acceso restringido a ciertas zonas entonces los más importantes son los que tienen que ver con las áreas libres de mosca del Mediterráneo donde Chiapas no está reconocido entonces eso le cierra el mercado japonés a un número importante productos de Chiapas y también para áreas que no son libres de mosca de la fruta como mango y cítricos que se exportan a Japón pero que se tienen que exportar después de seguir un procedimiento un tratamiento térmico que Senasica es quien se encarga de regularlo y en las páginas de Senasica que aparecen ahí en la presentación pueden checar cuáles son los requisitos en esta diapositiva también una lista que creo que también María Eugenia ya les presentó estos son los principales productos que se exportan y solamente se requiere un certificado fitosanitario internacional en el caso de productos agrícolas para que lo puedan exportar de México a Japón además del certificado fitosanitario internacional el producto pasa al llegar a aduana japonesa por una revisión para verificar el cumplimiento con la legislación japonesa de límites máximos de presencia de plaguicidas aquí es importante notar que generalmente la regulación japonesa es más estricta que la mexicana entonces puede haber productos que traen límites que cumplen en México pero que no cumplen en Japón en cuyo caso pues el cargamento es es retenido se tiene que devolver a México enviar a otro a un tercer país o bien se destruye entonces siempre es importante verificar que se cumpla con con estos requisitos y ahí en la página también les damos una página varias ligas en estas también de donde pueden checar cuáles son los límites máximos para distintos residuos de residuos perdón para distintos pesticidas en el caso de productos agrícolas y también ahí la lista viene por producto para cada producto por ejemplo aguacate viene la lista de cuáles son los pesticidas permitidos y cuáles son los límites máximos de residuos para productos cárnicos esto es más simple simple y sencillamente perdón simple y sencillamente el producto tiene que venir de un establecimiento tipo inspección federal que esté registrado ante el ministerio de agricultura de japón tenemos un número muy grande de tips autorizados para exportar a japón tanto por senasica como por el maf y bueno lo que se puede exportar ahorita es carne de res y carne de cerdo carne de aves no se puede por nunca porque no somos libres de influenza abierta de alta patogenicidad y entonces no no se permite de algunas regiones del norte en algunas ocasiones también se ha enviado carne de quino sin mal no recuerdo los últimos cargamentos se enviaron desde zacatecas y ahorita estamos a punto de tener acceso también para otros productos pecuarios que serían las yemas de huevo en polvo y líquidas con tratamiento térmico si en el caso de que ustedes trabajen en un TIF estén asociados a un TIF y quieran saber si están registrados pueden preguntar en Senasica o pueden checar la página que también aparece ahí en la presentación donde está la la liga de todos los TIF autorizados para exportar a Japón en caso de que algún TIF no esté y quiera hacerlo tiene que contactar a la dirección general de inocuidad en particular a de TIF para que verifique que cumplen con los requisitos para Japón y los dé de alta en el caso de alimentos procesados aquí es un poco más sencillo hay menos riesgo sanitario porque es un alimento que ya pasó por un proceso ya sea térmico de otro tipo que elimina cualquier peligro de presencia de plagas y en ese caso no se necesita ningún certificado pero sí generalmente la autoridad japonesa para los primeros embarques pide que se envíe un diagrama de flujo de cómo se obtiene el producto es un diagrama muy sencillo en inglés y también la lista de ingredientes porque es importante notar también que la regulación japonesa en cuanto a aditivos alimenticios es ligeramente o bueno si difiere de la mexicana entonces hay ingredientes que en México están permitidos pero que en Japón no están permitidos o en cantidades muy pequeñas por ejemplo sal yodata en ese caso con su lista de ingredientes nosotros podemos verificar con la autoridad japonesa y ver si cumple o no cumple para que tampoco haya casos de detención en aduana o de que rechazos por incumplimiento en este tipo de regulación en el caso de metanol para bebidas espirituosas para lo que es tequila y mezcal el límite de contenido es de 1.2 miligramos por mililitro y en el caso específico de bebidas espirituosas también hay que cumplir con ciertas normas de etiquetado y contar con una licencia de comercialización de alcoholes para productos pesqueros aquí en temas sanitarios no hay mucho es más bien un tema para ciertas especies de prevención de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada aquí se requiere un certificado de captura de pesca emitido por CONAPESCA eso es nuevo apenas se está implementando desde diciembre del año pasado y antiguamente pues no se pedía pero ahora sí entonces en caso de que ustedes estén en este negocio y quieran exportar principalmente macarilla sardina y calamar a Japón se tiene que enviar el cargamento junto con el certificado de captura de que se trató de una actividad realizada por una embarcación certificante con la pesca y siguiendo todos los todos los requisitos legales en México otros requisitos bueno pues aparte de estos sanitarios que involucran a la Secretaría de Agricultura están otros requisitos que involucran a otras agencias y a otras secretarías en México entre los más importantes pues nosotros tenemos dos acuerdos de tratamientos preferenciales arancelarios con Japón el acuerdo de asociación económica del 2005 que ese es un acuerdo bilateral con Japón que nos permite accesos a tasas preferenciales para ciertos productos y también está un acuerdo más amplio con Japón y otros países de la región que es el acuerdo de asociación transpacífica en este caso diversos productos para poderse para poder verse beneficiados con el tratamiento arancelario más bajo requieren de la emisión de certificados de origen y bueno ese es un trámite que se realiza en México con la Secretaría de Economía una cosa que nos preguntan mucho las certificaciones privadas en Japón no son obligatorias son opcionales generalmente es bueno tenerlas porque envían un mensaje positivo al consumidor un producto o un tipo de productos que está creciendo mucho en este mercado son los orgánicos aquí en orgánicos se reconoce solo a HASS que es la certificación japonesa y en este tema de certificación la moda por así decirlo lo que está más en boga ahorita en el mercado japonés son todas las que están relacionadas con la sustentabilidad de la producción pero como les mencionaba no son obligatorias son opcionales aquí hay algunos bueno están fotos de dos dos tipos de productos que se comercializan aquí en Japón el de la izquierda es el aguacate el de la derecha son uvas y bueno ahí por ejemplo el de uvas pueden ver el etiquetado en japonés también nosotros si ustedes tienen algún producto y quieren introducirlo a Japón no saben cuál es la reglamentación de etiquetado para este país nos pueden contactar y con mucho gusto atendemos su consulta y pasamos ahora rápido a los retos los retos para enviar a Japón para empezar el primero es que estaba muy lejos de Japón entonces requiere de de una logística completamente diferente por ejemplo al mercado natural de México que es Estados Unidos pero fuera de eso aparte de que está lejos y de que el idioma es también muy diferente hay una cultura de negocios y una estructura de mercado también muy especiales del mercado japonés que son cuestiones que hay que obstáculos o limitantes que tenemos que superar para poder ingresar con más fuerza a este mercado otro reto muy de actualidad es la devaluación del yen que ha puesto mucho el yen se ha devaluado mucho frente al dólar y como el peso mexicano en general ha estado fuerte frente al dólar pues el yen se ha devaluado mucho frente al peso y eso ha hecho que sea difícil para las exportaciones mexicanas competir en este mercado parte del consumidor japonés tiene gustos y necesidades diferentes tanto a las de México como a las de Estados Unidos y finalmente está la competencia de otros países este es uno de los mercados más grandes en términos de importaciones de alimentos y bebidas son aproximadamente 66 mil millones de dólares lo que importa Japón uno de los principales mercados para muchos productos entonces no solo México sino muchos otros países están buscando siempre entrar y eso genera una competencia muy fuerte que pues también hay que superar para poder colocarnos bien en el caso del mercado de la cultura de negocios japonesa bueno hay varios principios básicos es un mercado en donde la cultura de negocios gira alrededor de la confianza la confianza es fundamental entre comprador y vendedor también la comunicación personal a pesar de todos los avances y a pesar de la pandemia y de las videoconferencias la cultura de negocios japonés todavía gira mucho en torno a las reuniones presenciales a los compradores japoneses les interesa mucho conocer personalmente a los productores o a los dueños de las empresas o comercializadoras que van a vender aquí es un mercado con mucho respeto todavía a las jerarquías y tradiciones es muy formal y que presta elevada atención a los detalles esta también es parte de la cultura japonesa el detalle el pensar el anticiparse antes a cuáles son las necesidades que tiene el consumidor para resolverlas desde un principio el mercado de alimentos y bebidas decíamos para empezar depende muchísimo de las importaciones Japón es un país que si bien produce algunos de sus alimentos pues en realidad dos terceras partes de lo que de lo que consume en términos de calorías lo importa particularmente en productos cárnicos en frutas y verduras ahora es un país ustedes saben es una isla o es un conjunto de islas que en el centro tiene una cadena de montañas alta entonces casi toda la población vive en las zonas costeras en grandes unidades o en grandes ciudades grandes aglomeraciones urbanas Tokio aquí la región metropolitana de Tokio es la más grande del mundo tiene casi 40 millones de habitantes y eso hace que la distribución de logística aunque parecería fácil porque es urbana la hace más difícil porque las ventas se hacen generalmente en superficies de exhibición muy pequeñas y muy atomizadas entonces para distribuir entre tantas zonas de venta es muy importante tener tener una cadena de distribución y de logística muy avanzada entonces eso por ejemplo cuando un vendedor de México quiere tratar de brincarse esa cadena de distribución logística es muy difícil por eso es muy difícil vender al menudeo o venderle a cadenas generalmente lo que se hace es empezar vendiendo a un importador que luego mete el producto a través de la cadena con sus contactos en las empresas de distribución es un mercado con un poder de compra muy alto de los consumidores tiene amplia variedad de proveedores internacionales también el consumidor japonés es un early adopter entonces son consumidores que siempre están buscando algo nuevo que son muy abiertos a cosas nuevas a sabores nuevos a texturas nuevas y generalmente se observa que son de los países que primero adoptan ciertos patrones de consumo y que luego esos patrones se ven en otros países principalmente en otros países de Asia Oriental Japón sigue siendo el modelo de consumo para China para Taiwán para Corea del Sur que en muchos casos ven lo que pasa en Japón y luego lo copian en sus países por la complejidad también de logística para hacer la distribución de productos en el mercado existe una alta especialización a lo largo de la cadena de comercialización lo que decíamos hay una cadena muy bien definida que empieza con el importador que luego tiene un distribuidor una compañía de transporte que se encarga de toda la logística otra compañía que se encarga de la distribución a tiendas al menudeo hasta el consumidor final y aunque hay empresas que están integradas verticalmente en este caso Pongo Aion que es la principal cadena de supermercados del país existe una clara división de facultades responsabilidades y criterios operativos entre los segmentos de la cadena hagan de cuenta que es una empresa que está dividida en 5 o 6 empresas más pequeñas cada una encargada de una parte de la cadena de distribución ¿Qué implica esto? Bueno la primera implicación es lo que mencionaba antes como es un mercado complejo y sobre todo la distribución ya al interior es difícil es recomendable hacer negocios a través de un importador especializado entonces hay muchos importadores algunos están especializados en frutas otros en verduras carnes bebidas alcohólicas y si las empresas mexicanas quieren por así decir saltarse todo este mar de importadores pues entonces si es necesario tener una filial japonesa contratar personal japonés y empezar a vender japonés lo cual tiene ventajas se gana más pero tiene desventajas es necesario invertir más en los costos de instalar esta filial otra implicación decíamos es muy muy importante tener contacto personal con los importadores y en este contexto todo el conjunto de ferias y exhibiciones comerciales que se dan en Japón a lo largo del año son un excelente escaparate para que los vendedores mexicanos se den a conocer en este sentido nosotros en la consejería junto al consejo nacional agropecuario trabajamos cada año en la integración del pabellón de México en Foodex Japón que es la principal feria de alimentos y bebidas del país para este que los participantes pues se se den a conocer que los que los conozcan los compradores en el contexto de la feria y que a través de ese medio del pabellón puedan puedan conseguir nuevos compradores la relación de negocios es de largo plazo aquí en Japón también eso es importante tenerlo en cuenta como hay una relación de confianza importante lo que el comprador busca es crear una relación de largo plazo y eso por ejemplo en el caso de la pandemia de COVID fue importante porque muchos compradores siguieron este mantuvieron ahora sí que su relación comercial con México incluso a pesar de que los inventarios eran muy altos entonces existe ese deseo de que la relación funcione no nada más por un año o por dos sino en un largo plazo para las empresas mexicanas eso es importante porque les da una fuente de ingresos no de un año o de un mes sino de varios años como hay muchos competidores y muchos países y cada uno ofreciendo algo nuevo pues es importante diferenciar el producto entonces aquí también como como vendedores de productos mexicanos es importante pensar en ofrecer soluciones integrales al consumidor final y a la empresa que realiza la importación antes decía que el japonés presta mucha atención al detalle y piensa mucho por adelantado cuáles son todas las posibilidades que puede haber tanto problemas como posibilidades de mejora de productos entonces aquí se ve muy se refleja mucho en la cultura diaria y en la vida diaria este como se cuidan mucho estos detalles y se innova bastante hay mucha innovación en el sector de alimentos incluso alimentos ya muy comunes siempre sale algo novedoso no algo algo que que busca precisamente llamar la atención diferenciar entonces eso es importante al momento que ustedes diseñen el producto que quieren colocar en este mercado y finalmente algo que mencionamos mucho a toda la gente que nos consulta incluso la gente que viene a Foodex pues es un mercado donde se requiere paciencia y perseverancia y el comprador japonés es también muy metódico difícilmente compran a la primera es un comprador muy racional que analiza todas las posibilidades pero una vez que se decide como decíamos pues generalmente se decide para comprar no un año sino varios años para establecer una relación comercial de largo plazo mencionaba mencionaba también hace un rato que sobre todo en los últimos dos años 22 y 23 la devaluación del yen ha sido un tema que está como en primer lugar en las preocupaciones de los exportadores mexicanos a Japón es un tema económico que no debe dejarse pasar por alto a veces tenemos un buen producto un buen precio pero el tipo de cambio nos saca el mercado este ejemplo yo lo hice con espárrago en donde somos líderes realmente en espárrago solo Perú nos hace un poco de competencia pero somos líderes aquí en Japón la producción japonesa es pequeña y sin embargo hemos estado cayendo en términos absolutos ¿por qué? porque a pesar de que es un producto de alta calidad y no el consumidor japonés ya lo conoce y le gusta hay un límite a qué tanto pueden pagar entonces una vez que la devaluación hace que los precios en yenes se incrementen hay un punto a partir del cual resulta muy difícil sostenerse y aquí lo pueden ver en la gráfica la línea verde cómo cayeron las importaciones de México cuando los precios ya en yenes convertidos a yenes que es la línea roja que se fue para arriba suben los precios y por más que sea un producto de alta calidad la gente busca otras alternativas entonces particularmente en corto y mediano plazo si ustedes están pensando en exportar a Japón una recomendación fundamentales tomen en cuenta cómo está la cotización del yen frente al dólar y del yen frente al peso un tercer tema cómo adaptar los productos a los gustos y necesidades del consumidor japonés bueno hay que diferenciarlos hay que adaptarlos al gusto japonés no necesariamente es igual al gusto mexicano por ejemplo en alimentos lo que tiene que ver con el picor o qué tanto pica que en México nos gustan los alimentos picantes bueno en Japón no es tanto o bien ellos gustan de un tipo de sabor un poco difícil diferente perdón este por ejemplo aquí el curry es llegó de la India pero que ya los japoneses lo adoptaron a su gusto pues es un alimento también muy sazonado pero que sabe diferente al al mole por ejemplo se parece pero es distinto y que ya tiene está muy adaptado ya el consumidor japonés lo conoce lo ha probado no una sino varias veces e incluso lo ha adoptado como parte de la cultura alimenticia de Japón entonces el japonés decíamos es un early adopter le gusta adoptar cosas nuevas se muestra abierto sobre todo los más jóvenes a probar cosas nuevas y en este sentido se da un trabajo entre adaptar lo que nosotros tenemos en México nuestros sabores que gustan en general pero adaptarlo también a lo que ya está acostumbrado el consumidor japonés por ejemplo nosotros aquí en la embajada en las degustaciones que se hacen con el chef el chef hace comida mexicana pero también toma en consideración cuáles son los gustos japoneses entonces no va a dar a lo que pique en exceso con alguna salsa que ustedes dicen esta salsa no pica bueno esta salsa está hecha para el consumidor japonés que no está tan acostumbrado a ese a ese sabor lo que hemos estado tratando de hacer sobre todo crear la cultura del sabor mexicano entre el público japonés pero siempre tomando en cuenta el hecho de que hay cosas que pues que hay que irlas llevando poco a poco esa línea a continuación de que el gusto por un producto por un producto no necesariamente existe sino que se va creando creo que dice gran parte de la de la estrategia que tienen que pensar para Japón o sea en el caso de productos mexicanos el público japonés todavía ve a México como algo un tanto exótico o sea realmente no somos tan conocidos como para ser parte del mainstream como serían la comida italiana la francesa o la de Estados Unidos y eso nos da una ventaja en el sentido que somos nuevos que le da novedad a nuestros productos pero también no eso no es suficiente tenemos que crear contenidos tenemos que crear darle a nuestro producto algo que vaya creando ese gusto en el consumidor japonés entonces por ejemplo lo que hacemos aquí con con los eventos culturales como que viene de Día de Muertos bueno le damos un toque también de promoción para en este caso por ejemplo para mezcal y tequila y se les asocia con la cultura mexicana que tiene ciertos paralelismos con la con la cultura con el Día de Muertos japonés entonces a través de esos este emparejamientos de cultura de gastronomía de bebidas se va creando el gusto por lo que sería el alimento mexicano o la bebida mexicana es importante también desarrollar presentaciones a los que el consumidor japonés esté acostumbrado aquí los tamaños de porciones son más pequeños son menores generalmente hay muchos hogares de una persona o dos en donde el tamaño de porción que se requiere es nada más para un día entonces la mayor parte de los productos ustedes compraron una caja de cualquiera que sea y luego adentro viene empaquetado aparte de la caja está empaquetado individual con instrucciones muy claras de cómo prepararlo para una persona o para dos cuando cuando mucho cada vez hay hay menos niños también en Japón entonces las porciones también se están reduciendo hace poco salió un reporte en el periódico donde la población más anciana tiende a comer menos entonces el tamaño de porciones que se están vendiendo en Japón se ha reducido considerablemente es algo que es importante tener en mente también los empaques son empaques muy atractivos es algo que recomendamos también por ejemplo para productos mexicanos que se quieren colocar en ciertos nichos muy asociados a las costumbres mexicanas a las tradiciones mexicanas a la cultura pues que el empaque realce precisamente eso porque llama la atención del consumidor y hace que sea más fácil que lo compre en el caso por ejemplo de tequilas y mezcales hemos visto un incremento fuerte en botellas con diseños artísticos recientemente nos trajeron una con un diseño de Frida Kahlo una una Frida Kahlo de botella para mezcal hay varios de los de las Catrinas por ejemplo tienen mucho éxito había uno que ya ya no está en el mercado japonés que era un tequila en una botella que era como una máscara de luchador que también tuvo mucho éxito entonces ese tipo de diseños tiene buena aceptación en Japón en espirituosas también recomendamos que haya una variedad de volúmenes sobre todo porque dependiendo de si venden en tienda de conveniencia tienda de licor supermercados los tamaños de los estantes son diferentes entonces hay que tener una variedad de tamaños para poder surtir a distintas fuentes finales y bueno el uno de los más difíciles que se ha complicado por el tema de la de la devaluación el mercado japonés sigue exigiendo altos estándares de calidad pero este ya no sigue pagando precios altos pero ya no tan altos también aquí la inflación ha pegado perdón este y lo que estamos viendo es también que el consumidor japonés que antes no se preocupaba mucho por los precios pues si ya ahora si ya empieza a preocuparse se ha visto también que algo que había sucedido en México y Estados Unidos hace muchos años que es el cambio hacia las marcas genéricas que en Japón no se había dado el consumidor japonés tendía a ser muy fiel a las marcas tradicionales ahora está cambiando a marcas genéricas por ejemplo la de Top Value que es la marca genérica de Aeon el supermercado más grande de la cadena de supermercados más grandes que ha crecido mucho y que está desplazando a otras marcas como la Canberts o como en el caso también de de Whiskies por ejemplo ya tienen un Whiskey Top Value que pues simplemente lo que cambia es el embotellado la marca pero la gente se está yendo hacia eso porque tiene precios más atractivos y el otro reto importante pues es la competencia de los terceros países con quien competimos en Japón pues básicamente con los países que están cerca por la cuestión geográfica China Corea los países del sudeste asiático y también competimos muy fuerte con Canadá con Estados Unidos y con países de Sudamérica como Perú y Chile entonces en nuestros principales productos los principales productos que exportamos a Japón el número uno es carne de cerdo ahí estamos en cuarto lugar en el mercado y el número uno en carne de cerdo es Estados Unidos pues ahí competimos con Estados Unidos con Canadá con España con Dinamarca y se vienen acercando Brasil y Chile en carne de el segundo carne de res es el segundo a veces y a veces el tercero se va alternando con aguacate en carne de res ahí sí estamos en un quinto lugar si tenemos una participación pequeña en carne de res básicamente el mercado es una competencia muy fuerte entre Australia y Estados Unidos México ha crecido en ciertos puede crecer en ciertos segmentos en ciertos cortes sigue habiendo mercado Australia y Estados Unidos sí dominan casi todo pero no cubren todo el mercado entonces en carne de res hay opciones aguacate es un producto en donde a veces es nuestro segundo o tercer producto más importante de exportación en el caso de Japón nosotros somos los líderes en aguacate pero tenemos competencia fuerte bueno no muy fuerte pero creciente de Perú entonces en aguacate más que nada el reto es no mandar tanto a Estados Unidos sino empezar a mandar más a Japón porque aquí somos líderes los otros productos en los que somos líderes aquí o que son importantes para nosotros son el plátano en plátano se compite principalmente con Ecuador y con Filipinas en espárrago ahí somos líderes Perú viene en segundo lugar pero muy lejos y obviamente en espirituosas tenemos la denominación de origen de mezcal y tequila así que ahí nadie nos compite pero pues si competimos contra otros contra otras espirituosas principalmente con whisky el whisky de Estados Unidos el Jim Beam es el más importante luego está el whisky escocés y también hay importaciones importantes de vodka de diferentes países de Europa y en el caso de latinoamericanos hay un poquito de pisco peruano pero básicamente en alcohólicas nosotros somos el principal proveedor desde América Latina hay en el caso de los que están creciendo más que no están entre los primeros pero que hemos visto un comportamiento favorable las berries en donde también la competencia es con Perú y con Chile un poco con Australia en naranja en naranja con Australia es la competencia principalmente en mango en mango la competencia es con Filipinas y con Tailandia y luego en productos procesados hay básicamente muchísima muchísima muchísimos tipos de de productos enlatados por ejemplo hemos visto que se ha incrementado la presencia de chiles chiles enlatados también de salsas embotelladas y extrañamente pues muchos de esos no vienen de México son productos que vienen de Estados Unidos o que vienen de Australia y que han entrado porque también la comida Tex-Mex ha crecido en importancia aquí en Japón lo importante de esto es que somos capaces de competir con otros países pero también pues es importante dedicar más recursos para promover a México este que es parte de lo que hacemos recientemente estuvimos en una feria de café para productores de café de Chiapas y de Veracruz este para que se le básicamente para que los compradores japoneses los conozcan y puedan distinguir su producto porque había había aquí café mexicano pero que estaba entrando no no directamente desde México sino desde otros países entonces lo que queremos aquí es poner en contacto al productor en México con el comprador japonés y que no haya esa intermediación de otros países aquí algo que ya les había dicho este los productos ya establecidos cárnicos mango plátano abocate perspectiva favorable para berries cítricos y espirituosas antes era por ejemplo la región de Coahuila que se produce melón y sandía antes éramos importantes participantes tanto en melón como en sandía pero hemos caído entonces sería importante trabajar para recuperar participación en esos productos y finalmente bueno esta consejería además de ver Japón pues ve otros países como China Corea Singapur Vietnam entonces hace rato les mencioné que Japón luego creaba tendencia en otros países de Asia sigue siendo el referente de consumo para otros países este que también están creciendo mucho en ingreso como China y Corea y que en muchos casos se fijan primero en que está haciendo Japón y luego adoptan esos mismos patrones de consumo entonces Japón puede ser una buena plataforma para incursionar a todo el mercado del este asiático tener aprovechar las ventajas en nuestra presencia aquí y luego expandirse hacia otros mercados regionales lo cual hace mucho sentido porque como mencionaba dado que estamos muy lejos de esta región pues es necesario enviar volúmenes altos para que esto tenga sentido económico nada más para terminar esto está la balanza con China en China habíamos estado creciendo por carne de cerdo pero se ha caído la demanda últimamente esto estos son los productos que exportamos a China también para que los identifiquen ahí luego los pueden ver con con más detalle cuando les pasen la presentación pero si se fijan hay una variedad de productos algunos de la región noreste del país esto es lo que importamos de China y esto es lo de Corea esto es la balanza con Corea como pueden ver no exportamos tanto como a China ni como a Japón pero está creciendo y este es el tipo de productos que exportamos a la República de Corea también carne de cerdo carne de bovino está por ahí aguacate tequila ese tipo de productos que ustedes van a ver que vendemos más en los países de Asia bueno y con eso concluye mi presentación les agradezco mucho y quedo atento a sus preguntas gracias gracias Alberto por tu presentación tan excelente la descripción que hiciste del mercado japonés y de la cultura de negocios seguro que esta información es muy valiosa para todos los productores igualmente los que se conectaron el día de hoy bueno ya vamos a finalizar el seminario con la sesión de preguntas y respuestas la cual está a cargo de la licenciada Emma Barra a quien le cedo la palabra adelante muchas gracias Alberto tenemos hasta ahorita adicionada a las preguntas que ya nos hizo favor de contestar la maestra Adriana tenemos tres preguntas una de ellas la hace Miguel Ángel y es para María Eugenia de Senacica y pregunta ¿qué destino tiene un producto cuando tiene un incumplimiento fitosanitario y no pudo salir del país? bueno sí fue el incumplimiento para este para aquí en México en algunas ocasiones si no es en cuestión fitosanitaria se hace un reacondicionamiento del envío y se hace el proceso de verificación si es la detección de una plaga que está regulada para el país exportador pues obviamente esa mercancía se destina para quien determina qué va a hacer con ese envío pues prácticamente es el exportador si lo va a destinar para mercado nacional o si lo va a enviar a otro destino el Senacica únicamente emite el documento con base en el dictamen de verificación que dé cabal cumplimiento a los requisitos fitosanitarios si es una detección o incumplimiento en el país destino nos hacen la notificación el país nosotros lo hacemos de conocimiento al exportador indicándole que tiene que hacer las medidas fitosanitarias en las unidades de producción a fin de evitar una recurrencia en la detección de plagas de los envíos y también en algunas ocasiones si para la plaga hay un tratamiento fitosanitario se lo aplican y permiten el ingreso de la mercancía y si no lo rechazan también el exportador es quien decide si se va hacia otro destino se regresa o bien se destruye la mercancía muchas gracias María Eugenia Abel pregunta a Carlos Santa María comenta que todos los cursos que se mencionan son muy interesantes y pregunta que cómo puede acceder a ellos Carlos gracias si les voy a dejar en el chat mi correo pueden comunicarse con nosotros necesitaríamos que nos dieran información sobre los productores que producen y con todo gusto podemos platicar con ellos la otra es que nos proporcionen sus datos y les proporcionemos información tenemos algunos materiales dentro de la página de la SADER que les podemos mandar las ligas para que los puedan visualizar y bien de esa manera podemos establecer comunicación con ellos en este momento les voy a escribir mi correo para que lo tengan y con todo gusto podemos atenderlos y bueno voy a escribir dos correos tanto el mío como el del licenciado Miguel Flores él es director de organización rural que también puede atenderlos sin problema muchas gracias para José Alberto Flavio Landero al igual que en la consejería de Europa pregunta que qué oportunidad hay para la cerveza artesanal en Japón o en el mercado asiático bueno es un mercado pequeño sobre todo porque en el caso de cerveza Japón tiene mucha cultura cervecera las cuatro empresas más fuertes de aquí son Asahi Sapporo perdón Suntory y Kirin todas están asociadas a uno de los grandes conglomerados comerciales japoneses entonces entre ellas controlan yo diría casi el 90% del mercado incluso para una cerveza tan famosa en el mundo como Corona ha sido difícil establecerse aquí este si es de las más importantes pero los volúmenes de venta realmente son muy pequeños comparados con Estados Unidos el japonés también está que entró digamos en esta moda de hace algunos años de la cerveza artesanal y las mismas empresas japonesas grandes como Kirin y Sapporo sacaron sus propias versiones de cervezas artesanales aquí influye mucho el principal punto de de consumo de cerveza en Japón son los izakayas que son los bares japoneses tradicionales y generalmente estos ya están abastecidos por una de esas empresas es muy raro encontrar cerveza importada en un izakaya entonces eso limita un poco este sin embargo en el caso de México aunque ya no es tan artesanal la Minerva ha entrado con con buen a buen paso por así decirlo este recientemente hubo un concurso también aquí unas cervezas mexicanas ganaron es pequeño el mercado y sobre todo el reto más importante es darlo a conocer este invertirle en promoción entonces a diferencia de México Estados Unidos y no desconozco Europa pero de México y Estados Unidos la cerveza artesanal en Japón yo veo que ha crecido menos y que existen estas oportunidades también depende mucho de qué volúmenes se esté pensando en comercializar y qué precios pero si sería importante el costo asociado de promoción si va a ser alto entonces tendría que pensarse como una estrategia de más largo plazo porque en cerveza el mercado está muy competido ok pues muchas gracias muchas gracias a a todos por sus por sus comentarios y sería todo Alberto ya son las las últimas preguntas que tenemos aquí registradas en el chat gracias muchísimas gracias agradecemos a a todos los productores y productoras que se conectaron el día de hoy por la paciencia porque se se extendió nuestro seminario por los que fueron temas muy muy interesantes muy valiosos y agradecemos principalmente a nuestros ponentes a Alberto a Eduardo a Carlos a María Eugenia también a Emma por todo su apoyo y el equipo técnico de comunicación social que está detrás para pues la transmisión de este seminario estamos a sus órdenes en la Secretaría de Agricultura tomamos nota de todos los correos que nos mandaron por el chat les vamos a hacer llegar las presentaciones a todos ustedes es un compromiso que tenemos como como secretaría y pues seguimos seguimos estados órdenes para en un futuro la organización de más seminarios que sean de gran utilidad para todos ustedes muchas gracias y que tengan una muy buena tarde hasta luego hasta luego gracias hasta luego buenas tardes gracias gracias a todos gracias gracias a todos Gracias por ver el video.